Juan Cifasi. Capítulo 1216. El poder del amanecer escarlata. ¿Puede tu jefe realmente controlar los saltamontes de la tormenta de polvo? Al ver al hombre malvado, Lin Lin no se sorprendió. ¿Por qué necesitas saber esto? Me pregunto por qué viniste aquí, en lugar de ir a la escuela, como todas las chicas, vestirse con vestidos y comer dulces. El hombre con una amplia sonrisa se acercó lentamente a Lin Lin. Odio todo esto, respondió la chica. Nunca lastimaría que pequeña niña. Pero sabes, no puedo desobedecer la orden de mi comandante. No se debe filtrar una palabra sobre estos casos, el oficial se acercó aún más y miró a Lin Lin. Cabeza. El oficial se echó a reír involuntariamente. Esta chica es tan linda. No hay nada que hacer, el orden es el orden. De todos los que vienen aquí, no dejamos testigos. Algunas cosas se entierran mejor bajo una capa de arena. ¿Por qué profundizar en todo esto? Porque aún más personas pueden morir de esta manera. Muchos creen que lo peor en este desierto son los saltamontes de una tormenta de polvo. Pero aquellos que están familiarizados con el comandante Shi son conscientes de que él es el verdadero rey venenoso de este desierto. El alto oficial continuó sonriendo, pero gradualmente la sonrisa se convirtió en una sonrisa malvada. Levantó la mano ligeramente y el gas negro comenzó a acumularse en su palma, que tomó la forma de una cuchilla negra. El filo de la espada apuntaba al templo de Lin Lin. ¿Sabes que eres una mala persona? Lo sé, por supuesto que lo sé, oficial sigue sonriendo. Pero no sabes que muchas personas malas mueren porque hablan mucho. Actúa siempre de inmediato, Bob. Lin Lin maldijo. El oficial se congeló por un segundo. En ese momento, cuando su rostro estaba distorsionado por la ira, un pájaro negro de sombra apareció a su lado. El pájaro se convirtió en una silueta humana, que se encontraba a medio metro del oficial. Más negro que los ojos de una persona, como si en cualquier momento pudiera encender un fuego brillante. El oficial sintió tanto miedo que todo su cuerpo se congeló. Solo trata de tocarla. El maestro de los ojos ardientes no era otro que Mo Fan. Encontró a Lin Lin con la marca que ella dejó. Cuando llegó, vio al oficial amenazando a Lin Lin. ¿Tú, quién eres? El oficial estaba en pánico. El enemigo también era un mago de las sombras, pero ni siquiera lo sintió. Esto significaba que el nivel de magia del enemigo era mucho más alto que el suyo. Vio por primera vez que la absorción de sombras podía usarse de esa manera. No importa quién soy. Pero antes de morir, recuerda que soy diez veces peor que tu capitán. Mo Fan dejó caer el puño sobre el pecho del oficial. Un golpe de puño mejorado por la magia espacial convirtió al oficial en una bala viva. A gran velocidad, se estrelló contra una pila de roca negra. El oficial se atragantó con su propia sangre, atrapada entre las piedras. La cota de malla pectoral le salvó la vida por la fuerza, pero todos sus huesos estaban rotos. Nixtche, nada especial. Comparado con nuestro comandante, a pesar de su condición, el oficial también trató de jugar una mala pasada. Aparentemente fue uno de esos militares que no temen a la muerte. Silbato pero no logró terminar. Un fuego furioso de repente brilló en su cuerpo. Después de un segundo, el fuego envolvió todo el cuerpo del oficial e incluso las piedras a su alrededor. El cuerpo del oficial y su cota de malla ya estaban quemados en el suelo, pero el fuego seguía ardiendo sobre las piedras negras. Como la ira de Mo Fan, fue difícil pagarle. ¿Qué clase de hijo bastardo es este comandante Shi? Mo Fan se volvió hacia Lin Lin, agitando simultáneamente su mano y apagando el fuego. Hablando de eso. Creo que primero debes tratar con esos saltamontes, señaló Lin Lin en la otra dirección, donde se veían dos delgadas siluetas. Hiao y Hian Shaoxu. Se apresuraron hacia la montaña ardiente, y detrás de ellos apareció una nube de saltamontes. Desde la distancia, los saltamontes parecían una nube de polvo se estaban acercando cada vez más a las chicas, y las más rápidas de ellas ya estaban intentando atacar. Había tantos saltamontes que si las alcanzaban, en cuestión de segundos las chicas tendrían un esqueleto sangriento. Mo Fan no tuvo tiempo de preguntar, e inmediatamente aplicó un movimiento instantáneo. Estoy bien, ve rápidamente a ellos. Dijo Lin Lin. Mo Fan asintió y formó una nube estelar. Un resplandor plateado brilló alrededor y la silueta de Mo Fan se nubló. Cuando el resplandor alcanzó su punto máximo, el mago desapareció de su antiguo lugar. En un instante, fue transportado al centro de la heladera de una montaña de piedra, Lin Lin observó a Mo Fan y vio que un resplandor plateado aparecía nuevamente en medio de la pendiente. El tipo desapareció de nuevo y apareció cerca de la arena, una nube de estrellas apareció nuevamente y Mo Fan ya está de pie detrás de una duna de arena. Ya estaba muy cerca de Mun Hu Hiao y Hian Shaoxui. Al ver que Mo Fan ya estaba tan cerca, Lin Lin suspiró aliviado. Z Z Z Z Z Z Z Z. Numerosos saltamontes revolotearon sus alas tan rápido que no eran sonidos separados, sino continuos onda de sonido. Cuando la nube de saltamontes se acercaba, la onda de sonido cubría a las chicas. Muy bueno, Hiao y Hian Shaoxui no pudieron concentrarse en aplicar magia. Varios saltamontes más rápidos pasaron volando junto a ellos. Con pequeños dientes royeron la ropa y la piel de las chicas, dejando gotas de sangre. Cuando olieron sangre fresca, los otros saltamontes se apresuraron hacia adelante, con la intención de comerse a dos chicas. No podemos usar magia. Hian Shaoxui apenas aplicó el artefacto defensivo, esperando que les diera más tiempo. Ahora entendían por qué los saltamontes estaban tan desenfrenados en el desierto. Sus alas emitieron una poderosa onda de sonido, que les impidió concentrarse e infligieron graves daños a los poderes espirituales del mago. En tales circunstancias, el uso de la magia era imposible. ZZZZZZZZ. ZZZZZZZZ. Las chicas de cota protectora no durarán mucho. Por todos lados estaban rodeados por una capa continua de saltamontes. Una nube púlula alrededor de Muey Hiao, una nube alrededor de Hian Shaoxui. Fier y etéreo, destruyelos. En el último momento, se escuchó una voz familiar cerca de ellos. Una frágil silueta ardiente voló. Su cuerpo estaba rodeado por un halo de fuego. Se expandió gradualmente y tan pronto como el fuego entró en contacto con los insectos, se quemaron en un instante, pronto, la llama de un amanecer rojo barrió toda la nube de saltamontes. Los insectos no pudieron soportar tales temperaturas e inmediatamente murieron. Le pareció a Eterca que no se estaban quemando lo suficientemente rápido, y ella exhaló otra ola de llama marrón marrón, que se convirtió en una tormenta de fuego. El asombroso poder de la ardiente amenaza no era inferior al fuego del amanecer escarlata. Dos tipos de fuegos espirituales parecían competir entre sí en la cantidad de insectos muertos. Pronto todos los saltamontes se convirtieron en cenizas, elevándose en el cielo. Finalmente, el rumor de Mo Fan, Mu Wey, Xiao y Jian Shaoxu pudo relajarse. Honestamente, a Mo Fan también le dolía la cabeza por estos terribles sonidos. El sonido de la fricción de las alas de miles de insectos podría volver loco a cualquier mago. Es bueno que la Etero se las haya arreglado fácilmente. También tuvieron suerte de que no hubiera tantos saltamontes. Si se tratara de una tormenta de polvo real, Mo Fan difícilmente podría salvarlos de las garras de un ejército de insectos. No se sabe cuánto tiempo tomaría quemarlos a todos. Mo Fan. Mo Fan, todavía viniste. Ambas chicas casi estallan en llanto. Qué terrible sería morir en una nube de insectos. Nada, nada, Mo Fan trató de calmarlos. Mu Bueno, Xiao y Jian Shaoxu estaba muy asustado. Todas estas pruebas en el desierto excedieron toda su resistencia. Habiendo estado al borde de la vida y la muerte, durante mucho tiempo no pudieron volver a sus sentidos y ni siquiera prestaron atención a sus ropas rotas, a través de las cuales sus diversas partes del cuerpo eran visibles. Piel blanca, flexible y delicada, Mo Fan los abrazó, tratando de calmarlos, y al mismo tiempo admiraba la vista. Pasaron mucho tiempo hasta que las chicas se dieron cuenta de que todo este tiempo Mo Fan no podía desatar su contemplación. A toda prisa encontraron un lugar apartado para curar heridas y cambiarse de ropa. Mo Fan, ¿eres tan fuerte ahora que no tienes miedo incluso de estos insectos? Jian Shaoxu preguntó con entusiasmo mirando a Mo Fan. El ardiente atrapador no sólo revivió, sino que también dominó un nuevo tipo de llama espiritual. Esta llama del alma es el enemigo jurado de estos insectos, respondió con sinceridad Mo Fan. La llama del amanecer rojo fue de hecho la maldición de los saltamontes de la tormenta de polvo. Incluso el saltamontes mutado, que revoloteaba alegremente en el fuego, no se atrevió a acercarse al atrapador. Capítulo 1217. Escoria del ejército. Al regresar a la cueva donde vivía Lin Feil, Mo Fan descubrió que dos oficiales vigilaban la entrada y no permitieron que nadie entrara. Jian Shaoxui, ¿puedes manejarlos fácilmente, derecho? Mo Fan señaló a dos oficiales vestidos de gris azulado. No son muy fuertes, fáciles, respondió la niña. Ten cuidado probablemente se contactan regularmente e informan sobre la situación, si están en silencio, algo ha sucedido, dijo Mo Fan. Relájate, sé cómo controlar su mente. Jian Shaoxui retrocedió unos 100 metros hacia la roca y comenzó a formar magia espiritual. Control total. Ambos magos no tenían un mundo espiritual fuerte, por lo que fácilmente cayeron bajo el control de Jian Shaoxui. Mo Fan, Mu Bueno, Hiao y Lin Lin los pasaron tranquilamente. Los magos no prestaron atención, e incluso uno tranquilamente tomó un walkie-talkie e informó sobre la situación. Cuando entraron, se escondieron en una de las gargantas a través de una estrecha abertura, estaba claro que los cazadores Golden Ratio estaban encerrados dentro, rodeados por unos 100 oficiales. Para lo principal, tenían un hombre de gran físico y con una barba cubriéndose la cara. El nombre de este tipo es Zhang Kyu. Él es muy fuerte. Shi Kyu mismo estaba ocupado con He Min, y este tipo logró detenernos a todos. Ni siquiera tuvimos tiempo de lanzar un ataque de regreso, ya que su grupo nos atrató, dijo Jian Shaoxui. Hay tantos de ellos. Podemos averiguar cuántos de ellos son magos de alto nivel, y cuántos. Magos de nivel medio. Preguntó Mo Fan. Puedes, pero tomará tiempo, dijo Jian Shaoxui. Jian Shaoxui aplicó magia espiritual para investigar las habilidades de los oficiales. Mientras tanto, Mo Fan, después de arrojar el manto de sombra, se abrió paso dentro de la cueva. La fuerza principal del manto de sombra es que es muy difícil de sentir. Incluso los magos de alto nivel probablemente no percibirán la presencia cercana de Mo Fan. Después de explorar la cueva, Mo Fan se dio cuenta de que sólo estas personas estaban aquí. El resto del grupo debe haber recorrido otro camino aún más profundo bajo tierra. Esta fue una buena noticia para Mo Fan. Es bastante difícil para una persona derrotar a un destacamento militar completo. Pero si se dividen en grupos más pequeños, la tarea se vuelve mucho más simple. Entre ellos hay siete magos de alto nivel, el resto en el nivel medio. Me temo que no podremos manejarlos, dijo Jian Shaoxui. Si se unen, entonces este desfiladero será imposible de pasar, entonces, ¿cómo puedes salvar a Zhang Xiao, Lin Fei, He Min y los otros que fallecieron? Siete todavía pueden ser derrotados. Muy bueno, Xiao, no asomes la cabeza todavía. Voy a distraer su atención, y usarás la mano de un demonio verde allí en esa roca. Jian Shaoxui, los magos del espíritu y las maldiciones estarán sobre ti, y yo mismo me ocuparé del resto, dijo Mo Fan. Mo Fan, ¿quieres resistir a los cien magos? Nada es imposible aquí. Muy bueno, Xiao no dijo una palabra y comenzó a formar la mano de un demonio verde. Los magos de plantas siempre necesitan algo de tiempo para prepararse. Cuando suficientes raíces y ramas se extienden por toda el área, este lugar puede considerarse su esfera. Las rocas en estos lugares eran muy duras, y las plantas penetraron con dificultad. Pero esto era una ventaja, porque los magos de la tierra no podían sentir las vibraciones de las capas inferiores del suelo. Por supuesto, si las raíces se extienden justo debajo de los pies del mago, entonces si su nivel de cultivo no es más bajo, él inmediatamente podrá sentirlo. No se desanime. Espere hasta que el comandante reciba el fruto de la tierra, y entonces nosotros, los hermanos, viviremos en abundancia. Ya no necesitaremos obedecer el cuartel general militar, estaremos solos. Zhang Qiu habló en voz alta al resto. BR-64, oh. Ustedes son los militares. Entonces, ¿por qué estás actuando como gangsters? Dijo la chica oficial. Comandante Wang Yi, aquí está equivocado. En la antigüedad, no había diferencias entre los militares y los ladrones, solo era importante en manos de quien la fuerza. Puede preguntar a cualquiera de los oficiales presentes, cada uno de ellos interesado en esas chicas. No solo son hermosos y seductores, se puede ver de ellos que son de buenas familias. Es poco probable que nosotros, los pobres que nos hemos convertido en magos, podamos disfrutar de chicas tan buenas. El oficial con nariz respingona era terriblemente lujurioso, ¿es verdad, hermanos? ¿Sí? Derecho. Ja, ja, ja. Servimos al ejército y, sin escatimarnos, defendemos las ciudades, defendemos las fronteras, vamos a los lugares más peligrosos sin recibir nada a cambio. Hicimos un trabajo tan duro y vivimos como refugiados. Ahora estamos siguiendo al comandante de Xi, aquí también estamos arriesgando nuestras cabezas, pero las ventajas ya no son comparables. Zan Q compartió por completo las opiniones del oficial con una nariz chata, Wang Yi, la próxima vez, simplemente no prestas atención a tales asuntos. Todos somos mortales, ¿en quien de nosotros a veces no juega un fuego malo? Bien dicho. Quien sabe, tal vez Ei Hiao los traerá de vuelta, o puede disfrutarlo él mismo. El Mumu Hiao y Jian Shaoxu de pie cerca se pusieron rojos de ira. Estaban especialmente enojados con el razonamiento del oficial de nariz chata, qué basura. El mal es el mal. Cuando las personas dejan salir el mal que acecha dentro, fuera, sin importar el pretexto en el que se esconden, todavía se convierten en animales. De todos modos, se convierten en bastardos. Es ridículo que estos bastardos pongan al resto de los militares a la par de ellos mismos. Arriesga tu cabeza. Parece que ellos mismos entienden lo que van a hacer, así que no necesito ser más amable con ellos. Mofan se rió fríamente. Mofan respetaba a los militares. Recordó como Zankon y su gente se arriesgaban, sin esperar ninguna recompensa. Y estas personas han caído durante mucho tiempo. Se aprovechan de este desierto desierto, alentando sus vicios internos. Bueno, genial. Deje que sus almas oscuras vaguen por este desierto durante un par de cientos de años y piensen detenidamente en sus acciones. La puerta de entrada es una ola. Apareció un resplandor plateado alrededor de Mofan, formando una nube estelar. Las estrellas brillaron, las puertas de la llamada se abrieron lentamente en el aire y un lobo blanco como la nieve salió de ellas. Ah. Tras otro eran tan grandes que sus pasos sacudieron toda la cueva. Cuando los lobos irrumpieron en la cueva, todos los oficiales que hicieron sus planes desagradables se congelaron de miedo. ¿Qué está pasando? Monstruos. Aquí hay monstruos. ¿Qué clase de elboroto? Nos pusimos en posición. Nos encontramos con el enemigo. Gritó la chica oficial con enojo. Todas estas personas se sometieron a una rigurosa selección y entrenamiento militar, porque cuando vieron a los lobos blancos, inmediatamente se pusieron en posición de combate. Un amplio rango de militares bloqueó el camino para los lobos blancos como la nieve. Ah. Con un tirón, fácilmente rompió el edificio militar, agarrando a uno de los oficiales con garras afiladas. Hace solo un minuto, este oficial asintió, escuchando al oficial con una nariz chata. Y ahora estaba hecho trizas, y murió una muerte horrible, oh. Enormes lobos son rápidamente capaz de entrar en la cueva. Sus poderosos cuerpos prácticamente no sintieron los ataques de rayos, fuego y viento. Inmediatamente devolvieron el golpe y royeron a los oficiales. Mantén tu línea. Esto es solo una manada de lobos. El oficial de nariz chata ordenó el ataque de un pequeño grupo de magos, de pie en una colina rocosa. Un grupo de magos lanzó inmediatamente un ataque de fuego. Las constelaciones del elemento fuego se formaron una tras otra, uniéndose, formaron un puño de fuego gigante que cayó sobre los lobos blancos como la nieve. Después de un tiempo, aparecieron más de diez discos de viento. Dispersándose, atacaron a los lobos. Puños de la llama celestial. Moffan estaba parado en la espalda de uno de los lobos blancos como la nieve. Arriba, una llama brillante estalló y los puños ardientes comenzaron a caer uno por uno, justo en ese pequeño grupo de magos. Moffan los dispersó de un solo golpe. ¿Quién más es ese? El enojado oficial de nariz chata gritó enojado, mirando enojado a Moffan. Tus antepasados. Moffan saltó de repente y aparecieron alas de fuego detrás de él. Moffan se elevó entre los puños de fuego que caían, sin apartar los ojos del oficial. Con un movimiento de su mano, le envió un dragón de fuego. El dragón de fuego se precipitó hacia adelante, derrotando fácilmente a varios oficiales que intentaban construir una barrera de luz. En el centro estaba un oficial con una nariz respingona, y una ola de fuego lo tragó por completo. Las damis se las morían una por una. Al ver cómo murió ese oficial, Munu Hiao y Jian Shao Sui sintieron una satisfacción maligna. Cuando estaban en cautiverio, claramente sentían sus malas intenciones. De la muerte de una persona así, todos son mejores. Moffan. Este es Moffan. Gritó Yan Bao con entusiasmo. ¡Qué valiente! Él vino a salvarnos. Shupindong y el resto no sabían qué decir. Les conmovió profundamente que Moffan llegara a pesar de tantos oponentes. Pero no se atrapó a sí mismo. Hermano Moffan. Te agradecemos tu acción. Pero necesitas huir de aquí más rápido. Sal de este desierto y cuéntale todo a los militares. Y luego moriremos por una buena razón. No se contuvo, gritó Shupindong. Capítulo 1218. Cien enemigos. ¿Ejecutar? Nadie escapará de este desierto. Zang Yu vigilaba de cerca a Moffan, pero no atacó. Si se arroja en cualquier ocasión e intenta hacer todo por sí mismo, ¿cuál de ellos es el comandante? Tiene muchos subordinados que pueden hacer frente fácilmente al cautivo escapado. Wang Yi, viejo Yin, viejo Yi, ustedes tres lo cuidarán. Zang Yu desestimó despectivamente. Jaja. Hermano, ¿está bien si lo atrapó vivo y le cortó la piel lentamente? Dijo Zang Yu alegremente. ¿De dónde sacaste esas inclinaciones? Así que pensé que no deberías confiar en el interrogatorio de criminales. Cuando lo agarres, llévalo a algún lado, no necesitas hacer esto ante nuestros ojos. Maldijo Zang Yu. No hay problema. Zang Dan se adelantó y se paró en una de las rocas. En menos de un segundo, aparecieron árboles mágicos a su alrededor, cuyas ramas estaban cubiertas de púas. Los árboles agitaban frenéticamente las ramas y parecían muy intimidantes. Este tipo tiene habilidades. Uniéndose. No dejaremos que mate a nuestra gente. Dijo la chica oficial. Veo que el hielo blanco como la nieve es muy difícil de superar. Entonces centrémonos en este tipo juntos. Dijo el viejo Jin. Tres magos de alto nivel rápidamente se acercaron a Mofan. Zang Dan resultó ser un mago de elementos vegetales. Las enredaderas se arrastraban continuamente bajo sus pies, lo que le permitía moverse rápidamente. Lo hizo con mucha habilidad. Zang Dan fue el primero en acercarse a Mofan. Tan pronto como agitó su mano, varios árboles aparecieron de la nada, dirigiendo aleatoriamente sus ramas con púas a Mofan. Mofan se paró en su lugar, ni siquiera a punto de evadir. Pero cuando las ramas estaban a 20 metros de él, estallaron solas. Las llamas del amanecer escarlata quemaron todos los árboles en un abrir y cerrar de ojos. Control, barras falsas. Con un movimiento de su mano, Mofan apretó su garganta hacia esto Danu. El mago fue lanzado al aire y llamó apresuradamente la cota de malla protectora. Pero su cota de malla no era muy alta, así que cuando Mofan aumentó la presión, se convirtió en restos. Destrúyelo. Habiendo visto esta escena, Zang Kiu estaba preocupado. Zang Dan era su hermano menor. No esperaba que el enemigo lo aplastara en dos. El enemigo parecía muy joven. A esta edad, pocos alcanzan un nivel alto. Silbato alrededor de Mofan fluyó un poderoso aliento mágico. Los restantes magos de alto nivel ya han formado nupes estelares. Uno formó un velo celestial, que consta de muchos picos, y el segundo aplicó una cortina de agua, una cascada celestial. La cascada celestial representaba una amenaza real. Era como si un corte celestial apareciera sobre la cabeza de Mofan, y una gigantesca cascada explotara. Un lobo blanco como la nieve murió en el lugar bajo esta terrible fuerza. Además de los dos magos de alto nivel que atacaron a Mofan, otro grupo de magos rodeó al enemigo simultáneamente. Puños de la furiosa llama de todas las direcciones se precipitaron hacia Mofan mezclados con huracanes de viento y relámpagos morados. En un instante, la magia destructiva cayó por todos lados de Mofan. Pero Mofan ni siquiera pensó en dejar ir a Zang Dan. Con una mano, controló la captura espacial de Zang Dan, mientras que al mismo tiempo apareció una constelación de plata bajo sus pies, un espacio plateado en forma de diamante cubrió el espacio alrededor de Mofan en un radio de 50 metros. En esta zona de impulsos espaciales, el tiempo pareció detenerse. Retraso de tiempo. Mofan levantó su segunda mano y la energía del retraso de tiempo se extendió. En un abrir y cerrar de ojos todos estos puños ardientes, relámpagos, huracanes, la cascada del cielo y el velo celestial, todo alrededor de Mofan se detuvo y dejó de acercarse a él. Shu Ping Dong, Yang Bao, Flying Skirrell y el resto de los cazadores de Golden Ratty se quedaron boquiabiertos y abrieron la boca. El espacio a su alrededor brillaba con todos los colores del arco iris, lleno de la energía de la magia destructiva, y Mofan estaba en el centro parecía una deidad para adorar. Uh, un elemento del espacio, ¿puede ser tan fuerte? La inspiración de Yang Bao no conocía límites, porque también era un mago del espacio. Hay tantos trucos diferentes, tanta magia de ataque. Y los impulsos espaciales los detuvieron a todos. Lo más importante, la magia del espacio resultó ser más fuerte que todo lo que se toma en conjunto. Esto cambió completamente la comprensión de Yang Bao de la magia del espacio. Los oficiales que atacaron a Mofan quedaron atónitos. No pudieron recuperarse hasta que se escuchó un sonido terrible, y luego todos se dieron cuenta de que el enemigo había girado su cuello hacia el oficial Zandan. Zandan cayó al suelo. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural. Sus ojos se pusieron de rodillas, su rostro se contorsionó con una mueca de dolor. Ya estaba muerto. Los ojos de Zankiw brillaron de ira. Permitió que su hermano menor participara en la batalla, para probar su fuerza y práctica. Pero el enemigo lo mató sin pestañear. Esto lo molestó por completo. Te arrancaré la cabeza. Zankiw gritó enojado y, saltando, se hundió fuertemente justo enfrente de Mofan. Al mismo tiempo, en un radio de cientos de metros, toda la superficie de la tierra estaba cubierta de púas pedregosas. Mofan se precipitó rápidamente a un lugar más alto y notó que todo el cuerpo del enemigo estaba petrificado. Era como si usara una armadura de piedra que cubriera todo su cuerpo. Zankiw corrió enojado hacia Mofan. Mofan se convirtió en un ave de sombra y se mudó a una roca vecina. Pero, de repente, ella también estaba cubierta de púas pedregosas, persiguiendo a Mofan en los talones, ¡destrúyelo! Zankiw respiraba con dificultad, observando que Mofan ya había logrado distanciarse de él. Con un movimiento de su mano, ordenó el destacamento de los militares. Las nupes de estrellas comenzaron a aparecer alrededor de los militares nuevamente. Una gran cantidad de energía mágica de nivel medio comenzó a fluir y las bóvedas de la cueva vibraron. Trampa del demonio verde. Justo en ese lugar donde estaban los magos, uniendo fuerzas contra Mofan, la tierra estaba cubierta de grietas. Numerosos árboles mágicos aparecieron de las grietas en las piedras, ellos, como las manos de los demonios, agarraron a los magos por las piernas y los arrastraron de vuelta a las grietas. Las plantas eran su elemento principal, por lo que su recepción de la mano de un demonio verde fue muy fuerte. Tras haber arrastrado a tres o cuatro pequeños grupos de oficiales, ella cortó su ataque contra la vid. Mofan acababa de usar el tiempo de espera y ya no podía hacerlo por segunda vez. Además, las posibilidades de esta técnica son limitadas, y había demasiada magia alrededor. Un rebaño de ovejas. Wang Yi, viejo Jin, le quitaremos la piel a este bastardo. Maldiciendo enojado, Zankyu fue primero, llevando a magos experimentados a luchar con Mofan. Zankyu desarrolló el método de petrificación para una realización ideal. Su armadura de piedra y sus armas lo hacían parecer un monstruo de piedra. Si Mofan no se encarna con un ardiente etéreo sexual, entonces es poco probable que sea capaz de derrotarlo. Pero la pregunta era, si ahora está encarnado como un etéreo, entonces ¿cómo va a luchar contra Shikyou? Este Zankyu estaba en el límite superior de un nivel alto, Mofan no será tan fácil derrotarlo. Su esfera de picos de piedra representa una seria amenaza. Donde sea que huyas, pagarás la vida de mi hermano. Todo el cuerpo del mago estaba cubierto con púas de piedra destructivas. Avanzó como una máquina de guerra. Wang Yi y el viejo yin llevaron a Mofan a una esquina, cortando todas las rutas de escape. Mofan solo tuvo que enfrentarse al ataque del monstruo de piedra con un ataque de represalia. Desplazamiento instantáneo, Mofan no estaba para nada preocupado por la situación. Seguir adelante fue inútil, así que aplicó un movimiento instantáneo. Zankyu se estrelló contra una roca, y Mofan en el último segundo se movió 100 metros detrás de él. Hilos de resplandor plateado fluyeron sobre su cuerpo, y su rostro permaneció tranquilo. Wang Yi y el viejo yin se quedaron con el ceño fruncido. Este tipo es muy no está mal. No solo entró aquí solo, sino que también se enfrenta a su jefe sin perder la cara. Un bastardo. Zankyu se dio la vuelta y vio a Mofan tranquilo e imperturbable. Su ira ha llegado a un punto extremo. ¡Qué vergüenza! Sí, este cazo se burla de él. Usa magia de sombra y bloqueala. Zankyu decidió no actuar más precipitadamente. Entre sus subordinados había un grupo de magos en la sombra. Sí, después de unir sus fuerzas, lanzarán un poderoso ataque de espinas de sombra, incluso puedo bloquear el uso de movimientos instantáneos, de lo contrario, será difícil atrapar a este tipo. De energía oscura y sonrió. Sin esperar a que los oponentes formen su ataque, el propio Mofan aplicó magia de sombra de alto nivel. Poder de la noche. Una densa bruma oscura cubría toda la cueva. Los magos de la sombra sintieron que la niebla caía sobre ellos. Aunque ellos mismos poseían este elemento, ahora han perdido su propósito. Si apuntan al azar, pueden dañar a su propia gente. Y lo más importante, el nivel de magia de las sombras del enemigo es muchas veces mayor que su propio nivel. ¿Tendrán algún efecto sus picos de sombra? Picos de sombra. Grilletes. Pero al final, aún más poderosos grilletes de sombra cayeron sobre ellos. Claramente sentían que la magia de la sombra atacaba imperceptiblemente sus cuerpos y almas. Una sensación inexpresable de horror vino con este poderoso ataque. En el momento en que la enorme espada de la sombra golpeó, sus cuerpos y almas quedaron completamente aplastados. Capítulo 1219. Liberación de Zankiw. Varios oficiales, encadenados por la magia del elemento de la sombra de Mofan, no pudieron moverse. Zankiw estaba tan enojado que gritó de ira. Pero en el desfiladero negro, la gente no notó la silueta frágil que se escondía silenciosamente en el lugar donde los miembros del Golden Rat y de los cazadores estaban cautivos. Y no estaba claro de qué manera los grilletes pesados en los que los cazadores estaban encadenados fueron eliminados de inmediato. Shu Ping Dong, Yang Bao, Flying Skirrell y otros restauraron su movilidad. Los magos se llenaron de ira y resentimiento, de inmediato enviaron su magia de alto nivel a esos oficiales. ¿Qué es? Zankiw se dio la vuelta y vio que su pequeño destacamento había sido golpeado. Preguntó un oficial. Duques, no podía tratar con varios cazadores. Los ojos de Zankiw miraban a Mofan, parecía en un rinoceronte cubierto con una gruesa concha de piedra. Zankiw se movió fuertemente hacia Mofan. El ataque de Zankiw fue muy rápido, de alguna manera logró determinar la ubicación de Mofan en la oscuridad. Esta vez seguramente morirás. Gritó Zankiw. El movimiento instantáneo también toma algo de tiempo, Zankiw usó ondas de piedra para encontrar a Mofan escondido en la oscuridad. Mofan no tuvo tiempo de aplicar movimientos instantáneos. ¡Bum! El impacto sacudió la tierra, aturdió a Mofan por un segundo ni siquiera sabía qué hacer en respuesta. Por inercia, Zankiw voló mucho antes de detenerse. Se giró para mirar el cadáver de Mofan, que se suponía que debía dispersarse en varias partes. Incluso aquellos que tenían armadura mágica murieron a causa de ese golpe. ¿Cómo es esto posible? En el momento en que Zankiw se dio la vuelta, vio que la neblina de la sombra negra se había disipado en el aire. No había sangre ni el cadáver de Mofan. Zankiw pareció golpear una sombra. Una marioneta. Jódete, imbécil. Mofan apareció en silencio al lado de Zankiw, había un rayo negro en sus manos. Zankiw se sorprendió, pero al mismo tiempo se echó a reír. Jaja, ¿crees que puedes destruir mi caparazón de piedra? Morirás primero. Zankiw no prestó atención al aspecto formidable de Mofan. Mofan no le habló, el poder del rayo en su mano se hizo más poderoso, los rayos de la muerte inmediatamente golpearon el pecho de Zankiw. La fuerza de rayo más poderosa convertida en rayos, la magia protectora de alto nivel no podía resistir la capacidad de perforación de estos rayos. La carga eléctrica fue rápida, aplastó el caparazón de piedra de Zankiw en su pecho, perforando su carne. Zankiw escupió sangre, retrocedió lentamente, un rayo dejó un agujero negro en su pecho. Y antes de caer al suelo, sus ojos aún miraban al espacio, sin creer lo que estaba sucediendo. El elemento de la tierra tiene una fuerte resistencia al elemento del rayo, ¿por qué es el cofre de Zankiw? Se fragmentó tan fácilmente. Todavía vivo, ¡qué fuerte! Mofan miró a Zankiw tendido en el suelo. Zankiw se retorció en convulsiones, los rayos mortales no lo atravesaron, pero le dieron un fuerte golpe. Mofan no pudo dejarlo con vida, agarró su mano, las llamas furiosas comenzaron a encenderse muy rápidamente, creando una espada de fuego, comandante. El viejo yín cercano vio que Zankiw estaba en peligro mortal, desinteresadamente dirigió el torbellino más fuerte hacia Mofan. Mofan ni siquiera miró al viejo yín a su lado, con su otra mano levantó un brillo plateado y, como una mosca, golpeó a la vieja y ya con esta luz. Una fuerte fuerza espacial golpeó el viejo cuerpo de modo que voló hacia un lado. Con una mano, Mofan trajo una espada de fuego, y hábilmente la dirigió hacia un agujero negro en su pecho. Zankiw la llama atravesó los cuerpos de piedra Zankiwa, incluso sus órganos internos fueron quemados a cenizas. Zankiw gritó desgarradoramente, su cuerpo ardía por dentro y por fuera, pero Mofan le quitó la vida gradualmente para que conociera el tormento antes de la muerte. En la próxima vida, solo sé un hombre, no una bestia, dijo fríamente Mofan. Al decir estas palabras, la espada de fuego de Mofan lanzó una llama más caliente, el magma voló en todas direcciones, irrigando el cuerpo de Zankiw. Zankiw todavía quería vengar a su hermano, pero sabía que él mismo no escaparía de la muerte. El comandante. Los ojos de la vieja India se pusieron rojos, voló como un animal salvaje. La chica oficial también llegó a tiempo, la muerte de Zankiw la enfureció. Y ustedes son muy leales, apúrense a ayudar a un amigo. Pero cometer crueldad no es bueno. Mofan miró a la chica, el oficial y el viejo Jin, un rayo furioso estalló en su palma. Barras de rayos de ceniza. Mofan la vieja india bloqueada, la fuerza de las garras del rayo estaba en su límite, atravesó la vieja armadura, rompiéndola en pequeños pedazos. Sangre, pedazos de carne volaron al suelo. Chica, el oficial Juan Yi se sorprendió al ver esta foto. El miedo se instaló en su corazón. ¿Por qué el poder de este joven mago es tan poderoso? Incluso los magos de alto nivel no pueden soportar este poder. Dado que eres una chica, te mataré tiernamente, dijo Mofan, mirando a Wang Yi Wang y no pudo aceptar su destino, decidió enfrentarse con Mofan en una batalla desesperada, de repente detrás del oficial Wang Yi elevándose un lobo blanco voló violentamente hacia ella, su boca con colmillos comenzó a morder a Juan primero y la mitad restante estaba sangrando, su cuerpo estaba levil. Un lobo blanco altísimo se comió la mitad del cuerpo de la niña, y luego el segundo fue a su estómago, su boca se torció en una sonrisa cuando se volvió a Mofan. Mventilador no sabía qué decir después de la muerte de esta chica. Oficial aborrecerá a Moventilador, porque él le había prometido una muerte dulce, al final, el lobo lo rompió en dos. ¿Cómo sabía Mofan que el lobo volador tiene una pasión tan extraña por las chicas? Ve a enjuagarte la boca y la próxima vez no te comas a nadie. Mofan le dijo al lobo volador con una cara llena de hostilidad. Ah. El lobo volador estaba eufórico, pero cuando vio que Ling Ling también lo mira con disgusto, el lobo se dio cuenta de que había hecho algo mal, fue a buscar una forma de lavarse la boca, escutiendo partes del hombre recién tragado en el camino, tratando de encontrar un lugar donde pudiera ser enterrado. Varios oficiales fuertes están muertos, y el resto no puede tener miedo. La fuerza de los oficiales supervivientes es principalmente de nivel medio. Si son detenidos, no podrán levantar disturbios. Mofan y un lobo altísimo destruyeron la mitad, Jiang Shaoxu capturó 10, Munu Hiao atrapó a otra parte de los oficiales, el resto fue derrotado por miembros indignados de los Golden Rat y de los cazadores. Mofan miró alrededor del destiladero y se dio cuenta de que había muchos cazadores Golden Rat y aquí. Estos monstruos quieren transmitir la ubicación a los militares. Vamos a matar a los rebeldes, y este es el final, dijo Shou Pingron. Hermano Mofan, en toda mi vida he obedecido a pocas personas, pero aparte del líder del escuadrón, usted es el único a quien me inclino. Jiang Bao dijo, sus ojos llenos de respeto. Escuché acerca de un estudiante dotado que tiene dos elementos desde el nacimiento y cada uno de estos elementos es muy fuerte. Al principio no creía, pero ahora que veía todo con mis propios ojos, creía. Incluso los magos de alto nivel no pueden compararse contigo. Dijo la vela voladora. En la batalla anterior, todos notaron que Mofan solo peleaba con cientos de oficiales. Los magos de alto nivel no eran rivales dignos de Mofan. Incluso los magos experimentados como Zan Kiu, Wang Yi y el viejo Yin fueron asesinados por Mofan, como pollo para matarlos. Todas estas personas son débiles, pensaron que mucha gente podría aplastarme, pero no tengo miedo de su número, dijo Mofan. Mofan nunca tuvo miedo a la cantidad, seis elementos de magia le permiten sentirse tranquilo incluso en una gran multitud. De hecho, lo peor era Zan Kiu, su magia de alto nivel era muy poderosa. Su fuerza era similar al poder del mago que golpeó a Mofan en las calles de América. Pero ahora era muy fácil para Mofan resistir incluso a un mago tan fuerte. ¿Y G. G. Min y Zan Xiao? Preguntó Mofan Shupindon. Fueron llevados al túnel subterráneo para encontrar el fruto de la tierra, dijo Shupindon. W tienen un tipo especial de conexión con nosotros y saben todo lo que sucedió aquí. Zan Kiu no es nuestro principal oponente, Shikyu es mucho más peligroso. Es un mago de alto nivel, incluso G. Min no es un digno rival para él. El comandante fue quebrado por dos traidores, Tong Zuan y Zenton. Si no fuera por esto, entonces la fuerza del comandante podría resistir la fuerza de Shikyu. Mofan, sabemos que tienes habilidades tremendas, pero no sabes que tan fuertes no pueden manejar los oficiales que están a su lado y tú solo. Creo que primero tenemos que salvar al comandante, solo él puede resistir a Shikyu, respondió la ardilla voladora. ¿Qué hacer con estos? Jiang Xiaosui miró a los oficiales capturados. Te dije que si matas, deshazte de problemas innecesarios. De lo contrario, tendremos que dejar a algunas de las personas aquí para su protección, dijo Mofan. Por las palabras que escucharon los oficiales, sus cabellos se pusieron de punta. Este tipo parece educado, amable y noble. Y las palabras no coincidían con su apariencia, eran demasiado crueles. Después de todo, cuando los oficiales capturaron al rati dorado, los dejaron con vida. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1220. Reconocimiento. En la oscuridad total de la mazmorra, varios magos enviaron un resplandor mágico muy por delante, la única forma en que podían iluminar toda la mazmorra. Los empinados acantilados eran como colmillos salientes de monstruos. Un grupo de magos parecía moverse dentro del cuerpo de un enorme monstruo. Algunas veces el pasaje se volvió muy angosto, y otras veces se expandió a una gran cueva. Aquí está, al frente. Prometiste que los dejarías ir. Es mejor que cumplas tu promesa, de lo contrario nunca encontrarás tierras fructíferas. Dijo Linfail bruscamente. Sabes que solo necesito tierra fértil. Adelante, ¿dices? En la cima de este montón de piedras. Los ojos de Shikyau brillaron. Ni siquiera trató de ocultar su entusiasmo y codicia. Primero déjalos ir, repitió Linfail. Primero tienes que decir dónde está este lugar. Justo allí. Bueno, entonces ve y consíguelo. ¿Cómo sé que no estás haciendo trampa? A pesar de la impaciencia que lo atrató, Shikyau permaneció vigilante. Linfail tuvo que trepar un montón de piedras y eliminar la prohibición oscura. Como solo se levantó la prohibición apareció un halo de jugoso resplandor dorado. Todos vieron un capullo de piedra que se abría lentamente en una colina pedregosa. Su suave y fragante aliento despertó el oscuro mundo del calabozo y los lotos negros comenzaron a florecer en todas partes, no es de extrañar que haya un oasis. Pensé que eso era todo. Eso pensé. Ja ja ja, Shikyau se precipitó hacia adelante como una bestia salvaje. Habiendo tomado posesión del fruto de la tierra, podrá crear su propia ciudad. Y entonces nadie se atreve a abrirle la boca. Nadie se atreve a llevarlo a juicio. En esta ciudad, él mismo será la ley. Hermanos. Esperaste tanto tiempo que no te arrepentirás de haberme seguido. Shikyau dio un gran paso adelante y extendió su mano para recoger el fruto de la tierra. Tan pronto como tocó el fruto de la tierra, un pétalo se marchitó de inmediato. Shikyau apresuradamente retiró su mano y se volvió bruscamente hacia Linfeiri. ¿Qué es esto? No lo sé. Te ayudé a encontrarlo, déjalos ir, respondió Linfeiri. Shikyau no le prestó atención y comenzó a examinar al feto con el poder del pensamiento. Pronto, su rostro distorsionó su ira. Mirando a Linfeiri, gritó. Esta fruta se secará pronto. No hay poder en él. Me engañaste. Te atreviste a engañarme. Shikyau le agarró la mano y el veneno rápidamente comenzó a extenderse por su cuerpo. Por el veneno tóxico, el brazo y el hombro del mago se pudrieron en segundos. ¿Sabes cuánto di por encontrar esta fruta tú y tu viejo capitán merecen morir? Todos ustedes merecen morir. El cuerpo del comandante estaba envuelto en un gas venenoso que podría descomponer la piedra. Linfeiri no tenía fuerzas para resistir, sólo podía pararse y mirar al furioso Shikyau. El adversario entendió que torturarlo era inútil. Si el fruto de la tierra no tiene suficiente energía, entonces necesita encontrar una manera de reponerlo. De lo contrario, será tan inútil como una doquín normal. Todos ustedes prometieron seguirme y construir nuestro propio país conmigo. ¿Derecho? De pie sobre una montaña de piedras, Shikyau se dirigió en voz alta al resto de los militares. ¿Sí? Nuestro país. Viva el comandante Shi. Los militares respondieron con fuertes exclamaciones. Obviamente, lo siguieron, no sólo por ganancia personal, sino también porque Shikyau logró lavarles el cerebro. Al ver cómo estos ex militares dejaron al descubierto su loca apariencia, Zhang Shikyau sintió tristeza e ira. Los militares siempre deben obedecer a sus superiores. Pero, si las autoridades usan esta regla para fortalecer el poder personal y buscar ganancias, esto no es diferente de la traición de su país. Este Shikyau, como loco, estaba persiguiendo el poder, y al mismo tiempo arrastró a sus subordinados a terribles atrocidades. Eso es genial. Ahora tenemos el último paso para nuestro objetivo. Hermanos. No perdones tu vida. Usa todo tu coraje y espíritu de lucha y llena de energía vital este fruto malchito de la tierra. Tus nombres estarán grabados en la puerta principal de nuestra nueva ciudad. Su tono cambió bruscamente y se volvió terriblemente malicioso. Al escuchar estas palabras, Feng Tong, Tong Zuan y el resto quedaron estupefactos, no entendieron lo que el comandante tenía en mente. Pero cuando muchos insectos venenosos salieron volando del cuerpo de Shikyau y atacaron a la multitud, finalmente vieron la luz. Quería tomar toda su energía vital para reponer el fruto de la tierra. Quería matar a sus subordinados, quienes, sin escacimarse, recorrieron un largo camino con él. Los insectos venenosos tuvieron un fuerte efecto estupefacto. Los pocos oficiales que estaban más cerca comenzaron a tambalearse, como si estuvieran borrachos. Los insectos venenosos se metieron en las orejas, la boca, las fosas nasales, al principio, los insectos tenían el tamaño de un dedo, pero cuando salieron del estómago de sus víctimas, ya tenían el tamaño de un puño. Comieron en el basurero y luego, bajo el control de Shikyau, fueron al fruto de la tierra. Cuando los insectos volaron hacia el fruto de la tierra, los insectos explotaron y murieron. Sus cuerpos se convirtieron en una sustancia de energía vital, que gota a gota cayó sobre el fruto de la tierra. Podrías ver cómo el brote se vuelve jugoso nuevamente y vuelve a la vida. Esto, esto, Zangton no podía creer lo que estaba sucediendo. Cuanto más alto es el nivel de cultivo, más energía. Zangton, grabaré tu nombre en la parte superior. Shikyau dijo con frialdad. No quiero morir. No quiero morir. Comandante, perdóname. Ten piedad, a a a a. Un grito de horror resonó desde las paredes de la mazmorra. Muchos insectos venenosos volaron hacia Zangton. Al principio, todavía podía resistir, pero pronto los insectos se comieron todos sus órganos internos, y uno por uno, comenzaron a salir de su estómago y volar hacia el fruto de la tierra, eran como abejas recolectando miel, pero mucho más cruel. Zangton no murió de inmediato. Estaba de pie con los ojos bien abiertos, pero al siguiente instante los insectos grasos también se arrastraron a través de ellos. Realmente creía en Shikyau y creía que se lo había dicho no hace mucho tiempo. Cuando tengan su propia ciudad, Zangton tendrá tantas mujeres como quiera. Unas pocas mujeres al día, unas pocas docenas, no esperaba que el comandante fuera tan bestia. Desde el principio, no esperaba compartir el sabor de la victoria con ellos. Para él, sus vidas no valían ni un centavo, al igual que las vidas de esas personas en la estación que destruyó. Finalmente perdió su apariencia humana. Gemin exclamó. Viendo a los oficiales caer uno por uno, incluso Gemin sintió pena por ellos. Una fuerza desconocida obligó a los insectos a elegir primero a los magos más poderosos y desarrollados. Gemin y Zang Xiaoyu intentaron extinguir por completo su aliento para que los insectos no los sintieran. Corramos. Corre. En el momento en que Zang Xiaoyu y Gemin ya estaban esperando su muerte, Lin Fai le apareció de repente frente a ellos, todos cubiertos de úlceras. No logró ocultar su aliento, pero como ya estaba envenenado, Shikyou no le prestó atención y lo dejó para que lo comieran los insectos. Pero antes de la muerte, el mago mostró una agilidad increíble. Se las arregló para agarrar a Gemin y Zang Xiaoyu y llevarlos a otro pasaje. En este momento, Shikyou estaba completamente concentrado en controlar los insectos venenosos y ni siquiera notó el escape de tres magos. Puedes salir de este camino. Ustedes dos, sobrevivan por todos los medios y cuéntenle a la gente sobre lo que sucedió. Lin Fai le empujó a los dos magos al estrecho pasadizo, pero no fue con ellos. En cambio, cubrió el pasaje con su cuerpo. Lin Fai le. Zang Xiaoyu es tan débil que ni siquiera pudo arrastrarlo. En este momento, todo el cuerpo de Lin Fai le estaba cubierto de ampollas venenosas. Se le cayeron las dos manos y solo salió pus de las heridas, ZZZZZZ. Los insectos venenosos cubrieron completamente la entrada. Roeron el cuerpo de Lin Fai le y comenzaron a arrastrarse a través de las grietas hacia el pasillo, sin tener la intención de soltar a los dos magos. Diles que hay aquí. Su cuerpo barrió sobre el fuego. Las llamas calientes envolvieron toda la entrada a la cueva, incinerando a todos los insectos. Al ver a Lin Fai le luchar hasta el último segundo, los magos no pudieron evitar llorar. Xiquiao. Te mataré gritó enojado Zang Xiaoyu. Pero ahora no tenía más remedio que continuar por el pasillo siguiendo a Gemin. La luz del fuego se estaba debilitando. Ambos magos estaban extremadamente deprimidos y no se atrevieron a darse la vuelta. ¿Cómo les gustaría regresar y matar a este bastardo, pero entendieron que de esta manera violarían la última voluntad de Lin Fai le? En la mazmorra se escuchaban continuamente gritos dolorosos. Estos oficiales fueron terriblemente desafortunados. Fueron traicionados por su propio comandante, tras quien caminaron a través del fuego y el agua. Y en lugar del paraíso prometido, recibieron una muerte dolorosa. Tormento e ira. Incluso un demonio no podría disipar esta atmósfera. En sus últimos minutos, vieron claramente cómo una persona que les prometió un futuro maravilloso no se comparecía de ellos. Todo lo que ocupaba su mente era la observación de cómo el fruto de la tierra se llena de energía. Capítulo 1221. El problema no viene solo. Moffan lanzó una bola de fuego hacia adelante, y la luz del fuego iluminó el desfiladero rocoso. En la oscuridad total, se sintió un aliento fétido, y en algún lugar en la distancia se escucharon gritos. Parece que hay una bifurcación en el camino, ¿a dónde vamos? Mirando hacia adelante, Moffan preguntó. Nosotros tampoco lo sabemos. En ese momento escucharon el sonido de pasos silenciosos y en uno de dos siluetas familiares aparecieron en los caminos, apoyándose mutuamente. La luz del fuego iluminó sus caras, y todos notaron que ambas personas estaban muy débiles y sus ojos rojos. ¡Mono! exclamó Moffan con alegría. ¡Hermano Fan! Zang Xiao fue más rápido, y como si el hermano menor, que había sido herido, abrazara a Moffan con fuerza. Moffan sintió los sentimientos de su amigo. Aunque no había heridas en su cuerpo, su corazón sufría de dolor. Bueno, ¿qué pasó? preguntó Moffan con dulzura. Todo este hijo de puta Shikyou. Mató a todos. Dijo Gemin. Después de eso, Gemin les contó todo lo que sucedió en la mazmorra y todos se estremecieron involuntariamente. Esta persona es cruel corazón tenía más de 200 personas bajo su mando, y los mató a todos con el propósito de reponer el fruto de la tierra. ¿Cómo puede un hombre convertirse en un monstruo así? Moffan no esperaba que conocieran a un villano tan notorio. Es tan bueno que Zang Xiao está bien. Ahorre. Guardar. Excepto, destellos de fuego iluminaban la carretera principal en la que corría un hombre de uniforme, tropezando. El oficial corrió hacia la bifurcación, y cuando vio gente parada allí, pareció ver su salvación. Este es Tong Li. La mirada de Gemin cambió bruscamente y se volvió helada. Zang Xiao también estaba enojado con él. Después de todo, fue Tong Li quien fingió unirse a su equipo, y luego, usando la amabilidad de Lin Fei Li, trajo a Shiki Waki y lo obligó a darle el fruto de la tierra. Si no fuera por este hombre, nada hubiera pasado. Ahora obtuvo lo que se merece. Moffan sabía que Tong Li había traicionado a todos. Al ver que estaba corriendo pidiendo ayuda, Moffan permaneció indiferente. ZZZZZZZ. Había un grupo detrás de Tong Li insectos persiguiéndolo en los talones. El nivel de cultivo de Tong Li estaba en un nivel decente, ya que podía correr tan lejos. Ahora estaba a unos cien metros de Moffan y los demás. Sálvame. Te lo ruego te diré todo lo que quieras. Solo sálvame. Admito mi culpa, iré al tribunal, gritó Tong Li. Moffan miró a Zang Xiao. El mago se quedó sin decir una palabra y miró con disgusto la escena. Moffan agitó la mano y una ola de resplandor plateado avanzó, formando una barrera espacial. Una pared separaba a sus insectos, impidiéndoles acercarse. Moffan los protegió, pero Tong Li permaneció detrás de la barrera. No. No. Sálvame, los ojos muy abiertos de Tong Li se llenaron de horror. ZZZZZZZ. Ahora Tong Li no podía correr hacia adelante y los insectos rápidamente alcanzaron él. Pequeños insectos atacaron locamente al mago, penetrando dentro de su cuerpo. Tong Li comenzó a retorcerse de dolor, pero continuó golpeando sus manos en la barrera espacial. Quería salir, pero Moffan se mantuvo firme. Los movimientos de Tong Li se debilitaron y disminuyeron, y pronto los insectos grasos atravesaron un agujero en el estómago y volvieron a la cueva. Necesitamos salir de aquí si los insectos tóxicos vuelan aquí, tenemos una tapa, dijo Gemin. Gemin necesitaba tiempo para restaurar su magia. Fuerzas en el futuro cercano no podrá resistir al comandante. Xiquiao es tan fuerte que incluso uniendo fuerzas pueden perder. Ahora es mejor que no se encuentren con Xiquiao. Habiendo llegado al fruto de la tierra, el mago parecía haberse vuelto loco. Ahora están mejor en el desierto e informan el incidente a los militares. Que vengan y se ocupen del criminal ellos mismos. Sí, ya que estás bien, entonces nos iremos de aquí, de lo contrario también nos convertiremos en un sacrificio por este bastardo, dijo Jian Shaoxui. Los magos no se atrevieron a retrasarse y rápidamente se dirigieron a la salida de la cueva. Junto con el resto de los cazadores de Golden Rat y en la estación, derrotaron a los oficiales, los mantuvo cautivos y los dejaron en la estación. No les importaba cuál de ellos murió y cuál aún estaba vivo. El viaje de regreso fue mucho más tranquilo y seguro. Pero en las almas de todos los magos había un sedimento pesado. Quien sabía que se envenenaban para explorar nuevas tierras, se encontrarían con un comandante loco y cruel. Lo bueno es que su equipo está más o menos en orden y los magos no recibieron heridas graves. Un grupo de magos regresó apresuradamente a lo largo del lecho del río de arena, ya no intentaron salvar poderes mágicos. Mientras se movía a lo largo del río arenoso, en algún punto del cielo, se escucharon sonidos sordos de truenos. Mofan vio una enorme nube de polvo marrón marrón que cubría el cielo azul claro detrás de ellos. Una tormenta de polvo se extendió por todo el horizonte, oscureciendo las rocas, el desierto y el cielo. ¿Puede este tipo controlar a los saltamontes de la tormenta de polvo? Mofan entumecido. Parece que sólo puede llamar su atención. Antes de eso, dejó dos marcas venenosas en ellos y, por lo tanto, los saltamontes los atacaron. La estación de correos fue destruida sólo porque Shikyu atrajo a estos insectos. No se trata del control total, nadie puede controlarlos, dijo Lin Lin. Parece que tenemos grandes problemas. Jiang Shaoxu entró en pánico, mirando el cielo marrón. Shikyu era un mago venenoso de alto nivel. ¿No se convirtió en un verdadero demonio de este desierto ahora, después de recibir el fruto de la tierra? No deberías culparnos. ¿Crees que si no hubiéramos ido al desierto, entonces no podría haber encontrado el fruto de la tierra? Un dios sabe qué cosas comenzaría a hacer después de encontrar el fruto de la tierra, e incluso con tantos militares. Ahora al menos sabemos de él y podemos contarle todo al cuartel general militar. Espero que esto ayude a minimizar el daño, dijo Gemin. Exactamente. Con las fuerzas actuales de Shikyu, si luchamos contra él, todos podemos morir y entonces nadie sabrá sobre sus asuntos. Los magos intentaron no cometer actos impulsivos. Al final, su adversario era un comandante militar y poseía un gran poder y fuerza. Si logran escapar e informar a todas las personas de la fortaleza de Tarim, este será un gran éxito. Necesitamos eliminar a Shikyu lo antes posible, de lo contrario sucederá un verdadero desastre. Después de varios días de huido del desierto, el grupo finalmente llegó a su límite exterior. Una terrible tormenta de polvo detrás de él ya no era visible. Sin embargo, no tenían prisa por relajarse. Shikyu claramente no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Y aún más, ya obtuvo el fruto de la tierra y, como loco, trató de reponerla con energía. La fortaleza Tarim está completamente construida de piedra gris blanca y es una ciudad fortificada. Alrededor de 100.000 personas viven en la ciudad. El territorio interior de la fortaleza alcanza los 100 kilómetros de longitud. Hay minas, plantas de construcción y una estación de energía eólica, que son la base de la vida de todos los asentamientos de la ciudad. Una vez a la semana, se reemplaza un destacamento militar en la fortaleza, que protege la ciudad y la protege de los ataques de monstruos del desierto, cuevas y huecos. Estos lugares eran muy peligrosos, y cada mes la ciudad estaba sometida a dos, tres ataques. Cada asentamiento también puso barreras protectoras, y los trabajadores y magos trabajaron exclusivamente dentro de sus fronteras para que los monstruos los limpiaran de las incursiones repentinas. Un grupo de magos fue directamente a la fortaleza de Tarim, y Zhang Xiao, como un militar, fue inmediatamente al cuartel general militar. Todos los demás en un estado muy agotado tuvieron que esperar afuera. Esperaban que el ejército se dispusiera inmediatamente a atrapar a Shikyou. Zhang Xiao fue directamente al departamento militar principal. En esta ciudad, cada uno tenía su propio jefe de protección, que en conjunto representaba una enorme fuerza militar para una ciudad tan pequeña las minas y las fuentes de energía de la ciudad fortificada de Tarim podrían proporcionar recursos para cinco o seis ciudades medianas y al mismo tiempo mantener su barrera protectora. Comandante en jefe. Zhang Xiao, el comandante militar de la ciudad de Qingling, pregunta por sus asuntos urgentes. Un oficial apareció en la sede del departamento principal con un mensaje. Y todos los demás eran líderes de la unidad. Todos ellos tenían poderes de control y podían realizar interrogatorios, pero no eran comandantes de hostilidades. Del lado del comandante en jefe, Simu, había dos asesores con expresiones extremadamente serias en sus caras. Todavía no sabemos las razones. Pero la liberación de trabajadores encerrados, mados, militares y campesinos es de suma importancia. Han estado allí durante tres días, el suministro de agua y alimentos es insuficiente, y muchos de ellos están heridos. Y sin los medicamentos necesarios, esta es una muerte segura, dijo la consejera con severidad. El comandante en jefe respondió fríamente. Salva a la gente. ¿Crees que no quiero salvar a la gente? Pero si no entendemos las razones y no nos deshacemos de estos insectos, entonces no hay razón para enviar aún más personas al asentamiento de Anjiao. Los enviaremos a la muerte. Han pasado tres días y todavía no tenemos información. Nadie puede salir de allí, al igual que nosotros no podemos llegar a ellos. Comandante en jefe, el jefe del destacamento de Kinling pide una recepción, repitió el oficial. ¿Por qué vino? No tenemos tiempo para él. El comandante en jefe comenzó a molestarse. Pero él dice que es muy importante, ¿qué podría ser más importante que diez mil personas encerradas? En el asentamiento de Anjiao? Unm, le diré que espere. Capítulo 1222. Pueblo ocupado. Detrás de las puertas principales del cuartel general del ejército, Mo Fan estaba esperando noticias de Zhang Xiaou. Pronto, al ver la cara seria de un amigo, salió a su encuentro. ¿Qué pasa? ¿No te creyeron? Preguntó Mo Fan. Como comandante en jefe, las palabras de Zhang Xiaou deberían haber tenido peso. El tribunal tuvo que tomar cualquier medida después de lo que le había dicho. Incluso si no solo Zhang Xiaou tenía la culpa, el tribunal militar tuvo que investigar primero. No es que no creyeran mis palabras, ni siquiera tuve la oportunidad de hablar. Tarim Fortress enfrentó una tarea más difícil, dijo Zhang Xiaou. ¿Con una más difícil? ¿Qué tipo de negocio puede ser más serio que este demonio que obtuvo el fruto de la tierra? Zhang Xiaou finalmente se enojó, destruyó sin piedad a sus subordinados. Si lo dejas salir del desierto, no se sabe cuántas personas inocentes perderán la vida. Jegemin dijo enojado. No hay que culparlos, la aldea de Anjiao es capturada por los saltamontes de una tormenta de polvo. Ahora, en el espacio cerca del pueblo, gira una gran bandada de saltamontes, es bueno que la patrulla se haya enterado oportunamente. La gente del pueblo y la mía ya han sido evacuados al refugio, solo así se evitaron numerosas bajas. Pero más de 10.000 personas están encerradas en este refugio, y los alimentos, el agua y las medicinas ya se están agotando. Muchas personas ni siquiera tuvieron tiempo de llevarse nada, ya que los saltamontes barrieron todo a su paso, dijo Zhang Xiaou. Esto es imposible, porque en cada asentamiento hay una barrera protectora. ¿Cómo podrían los saltamontes atravesarlo y ocupar el pueblo? ¿Es este el trabajo de Shikyou? Preguntó Shoupindon. Zhang Xiaou sacudió la cabeza y dijo. Esto sucedió hace tres días, entonces todavía estábamos en el desierto y Shikyou aún no había logrado obtener el fruto de la tierra, la adversidad no viene sola. El problema con Shikyou aún no se ha resuelto, ya que los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo establecieron un podrón. Esto significa que los saltamontes aún no han sido exterminados, aunque ya se han enviado unidades militares para destruirlos. Incluso si las personas se salvan, el ejército puede morir, dijo Gemin. La tormenta de polvo de los saltamontes mágicos es un desastre para las regiones occidentales. Cuando las ciudades y pueblos proporcionaron barreras mágicas, el daño de los saltamontes disminuyó. Pero de repente sucedió algo extraño y los saltamontes rompieron la barrera. El problema de los saltamontes de tormenta de polvo no se resolvió, además, otra desgracia reinó aquí. La pobreza y las tierras baldías que eran comunes en toda la cuenca del Tarim. Y cuanto más peligrosa era la región, más pobre era, lo que significa que había menos gente allí. Como una especie de círculo vicioso. Obviamente, el ejército de Tarim quería que la fortaleza de Tarim fuera la principal en la depresión de Tarim, gradualmente las ciudades y pueblos que proporcionan recursos y fuentes de energía se combinarían con la fortaleza. Entonces los militares podrían haber creado una gran ciudad hermosa y rica en recursos, pero los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo dieron un gran golpe y rompieron la barrera mágica inexpugnable. Tantos años de probar por el desagüe. La única alegría es que no hay tantos muertos y heridos. Pero si las personas en el pueblo comienzan a morir, entonces toda la población de la fortaleza de Tarim será evacuada, ya que esta área rica en recursos es el hábitat de los monstruos, que ya no es adecuado para la vida. El ejército occidental invirtió una gran cantidad de dinero y poder humano aquí. Se sacrificó la vida de un gran número de soldados, y ahora será destruido por los saltamontes de la tormenta de polvo, suspiró Zhang Xiaoou. La fortaleza Tarim es un sitio de construcción muy importante para el ejército al oeste de China. Los monstruos son indignantes, hay un número limitado de magos aquí, y la gente está perdiendo sus territorios. Poco a poco, el hábitat de las personas se reduce, ya que no tienen nada que hacer cuando se encuentran con monstruos feroces, solo un retiro. Una vez que la fortaleza de Tarim ya conquistó los territorios que ocupaban a los monstruos, creando una barrera mágica. Tal avance fue muy significativo. Pero en la vida no solo hay rayas blancas, el ataque de los saltamontes de la tormenta de polvo se convirtió en una raya negra para la vida de la fortaleza. Una aldea, 10.000 personas y realmente son capturados por monstruos, entonces el gobierno ya no permitirá la construcción de ciudades aquí. El precio de la construcción no debería igualar la vida de varios miles de personas. Tal aldea se volvió muy peligrosa y no valía la pena invertir en ella, todo es tan serio, pero Shi Kyou, me temo que huirá, dijo Jian Shaoxu. Todos se callaron. Cuando Zhang Xiaoou salió del desierto, quiso destrozar a Shi Kyou en su mayor parte. Pero ahora su mente le decía que los eventos en Anjiao son mucho más importantes. Si la fortaleza de Tarin no supera esta situación crítica, entonces Shi Kyou no tendrá a nadie que decida. Hubo un sonido de pasos desde el cuartel general, salió una hermosa niña militar. Salió con una mujer vestida con el uniforme de un oficial de la sede, y varios comandantes militares caminaron detrás. Mujeres militares discutieron los últimos acontecimientos. Al ver que Zhang Xiaoou y Mo Fan parecían conocidos, involuntariamente los miraron varias veces. Espera un poco, dijo una chica con los senos altos a la otra y se dirigió a los chicos. Zhang Xiaoou y Mo Fan notaron que alguien se acercaba a ellos. Esta chica de pecho grande parecía familiar. En el momento en que vieron la cara fría de la chica más cerca, y Mo Fan y Zhang Xiaoou se sorprendieron. ¿Eres tú? Dijo Mo Fan. ¿Cuánto tiempo sin verte? Chica atractiva, militar sonrió. Leeman, ¿no deberías estar en el distrito de Dongting? ¿Por qué llegaste al cuartel militar occidental? Preguntó Zhang Xiaoou. La situación en Dongting se ha estabilizado, la ciudad militar ahora solo se dedica a los asuntos diarios. Y aquí hay una oportunidad para lograr una hazaña, así que solicité la transferencia al cuartel general militar occidental. Ha pasado un año y medio desde que estoy aquí. Ni siquiera pensé que iba a conocerte. La chica militar sonrió y miró a Zhang Xiaoou, luego miró a Mo Fan y dijo. Ahora eres una persona muy famosa Mo Fan estaba confundido. Cuando estaba en Dongting, él y esta chica juntos destruyeron una gran cantidad de lagartijas blindadas gigantes y escolopendrás venenosas de mil pies. Leeman tuvo profundas impresiones de Zhang Xiaoou y Mo Fan. Ya que en ese momento estos dos tipos eran magos de nivel medio, pero se atrevieron a provocar una criatura del nivel de comandante en jefe, tipos muy valientes. Después de eso, Leeman se interesó en la vida de estos dos tipos. Ella se enteró de que Zhang Xiaoou fue al cuartel militar de Qin Lin, y Mo Fan se convirtió en miembro del equipo que participaba en competiciones internacionales. Cumplieron con sus expectativas. Tan joven, pero tan talentosa, Leeman, tenemos poco tiempo de sobra, no lo desperdiciamos en recuerdos de amistades pasadas, dijo la mujer oficial con indiferencia de mediana edad. Hermana, Ejem, oficial Xiao, tenemos muy pocas personas aquí. Espero que estos dos tipos nos ayuden, son magos muy poderosos, dijo seriamente Leeman. La posición del oficial de personal era bastante alta, ella podría ayudar en el Shikyou. Zhang Xiaoou no creía que pudiera encontrarse con el oficial de la sede de la fortaleza de Tarin de esa manera, pero también resultó ser la hermana mayor de Leeman. ¿Informó sobre la traición de Shikyou? Preguntó el oficial Xiao. Sí, él es un traidor, además, el fruto de la tierra está en sus manos. Ahora la fruta está llena de la energía de personas inocentes, mató a 300, 400 personas, dijo Zhang Xiaoou. Sé que su caso es urgente, pero primero trataremos con a Xiao, y luego vamos a lo tuyo. No se preocupe, no podremos soportar la traición, dijo el oficial Xiao. Leeman, ¿cómo puede confiar en dos extraños? ¿Quiere perder su tiempo, por favor? Oficial Xiao, vámonos, dijo el hombre comandante militar parado detrás. El oficial Xiao asintió con la cabeza y se dirigió hacia adelante. No hubo tiempo para hablar, era necesario iniciar el comando. Leeman no se mostró decidido, mirando a Mo Fan y Zhang Xiaoou, ella dijo. Es realmente un asunto urgente, pero si está de acuerdo conmigo ayuda, Zhang Xiaoou miró a Mo Fan, es obvio que Mo Fan tuvo que tomar una decisión. Mo Fan dijo impotente. Sin resolver el problema con a Xiao, los militares no enviarán a nadie para eliminar a Shikyou. Pero si escapa, entonces este caso tomará un giro más serio. ¿Podemos ayudarlo? Pero esperamos que pueda discutir esto con los líderes locales. El asunto Shikyou es urgente. Bueno, síganme, sonrió Leeman. Están conmigo, todas estas chicas tienen un poder poderoso, dijo Mo Fan, señalando a Munu Hiao, Lin Lin y Jian Shaoxu. Me enteré de que estas dos chicas participan en competiciones internacionales, dijo Leeman. Los miembros del Golden Rat y de los cazadores no se unieron. Ya habían sido capturados y se sentían extremadamente agotados. La situación con Gemin tampoco era feliz. Su cultivo alcanzó el nivel más alto, pero después de lo que sucedió entre él y Shikyou, tendrá que recuperar su fuerza durante varios días. Pero Gemin prometió que tan pronto como recupere su energía mágica, se unirá de inmediato a Mo Fan. Liman, primero cuéntanos en detalle lo que sucedió. Recuerdo que en cada ciudad y pueblo hay una barrera mágica. ¿Cómo lo atravesaron tan fácilmente los saltamontes de la tormenta de polvo? Preguntó Zhang Xiao en el camino. Tampoco podemos entender esto. Los saltamontes de una tormenta de polvo no pueden destruir fácilmente una barrera mágica, dijo Liman sin poder hacer nada. Tenemos que ir y descubrir qué sucedió realmente. Sí, pero ahora sólo hay saltamontes en todas partes y es difícil para los militares ingresar al territorio que ocupan. Eh, mi hermana ha estado viviendo aquí por más de diez años, estaba muy feliz por la aparición de barreras mágicas, pero quien sabía que algún día vendría una gran desgracia, dijo Liman. Capítulo 1223. Muerte de una unidad militar. Zúmbido todo el cielo estaba completamente cubierto de polvo marrón, y las vibraciones constantes emanaban de los sonidos que sonaban. Innumerables saltamontes mágicos cubrían el distrito como una fuerte lluvia, sólo la nube de criaturas místicas es mucho peor y más peligroso que cualquier lluvia. El asentamiento resultó ser muy pequeño, sólo unas pocas calles principales. Las casas, los edificios de gran altura y los sitios construidos por los magos del edificio aún no se han convertido en alimento para los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo. Sin embargo, las casas y edificios ya no tenían ventanas, todos fueron destruidos por los más fuertes. Vibraciones, y fragmentos de vidrio yacían en las carreteras. No había espacio entre los edificios, todo estaba lleno de estos saltamontes, quienes, como si sintieran el aliento humano de las personas escondidas debajo, ahora se abrieron paso en todo grietas. ¿Por qué no se van volando? ¿No se calmarán hasta que sólo nos queden huesos? El hombre de mediana edad dijo con miedo que estaba bajo tierra detrás de las puertas de piedra. Estas puertas estaban protegidas por magos militares, mientras el resto de la gente se escondía dentro. Pero la pregunta aún estaba abierta. ¿Pueden 100 militares resistir a las criaturas mágicas, que en número las superan en decenas de miles de veces? Y residentes del asentamiento. ¿Podemos salir? No sé, respondieron los militares. De hubo un grito agudo de esta respuesta, todos lloraron. Tanto niños como mujeres, e incluso hombres. King, ¿puedes responder un poco más suave? El militar dijo furiosamente que estaba cerca. No me gusta engañar a la gente. Incluso los militares son difíciles de resistir a estos saltamontes mágicos. Han pasado tres días, todos saben lo terribles que son estos saltamontes. Creo que las tropas no nos abandonarán, porque de lo contrario simplemente no sobreviviremos, dijo Lee King con voz severa. ¿Está diciendo la verdad? Preguntó el anciano. Los militares no respondieron, guardando silencio. Ya soy un hombre viejo, así que tengo poco tiempo para vivir, pero mi nieta solo tiene ocho años, por favor encuentra la manera de salvarla, te lo ruego. El viejo se quejó lastimeramente. Abuelo, ni siquiera sobreviviremos. Hay suficiente comida y agua para dos días más, y los saltamontes no van a abandonar el área. A quince kilómetros del asentamiento de Anjiao, detrás de una capa de piedra natural, los militares acamparon. El campamento estaba muy primitivo, ya que la tarea principal era evitar que un enjambre de saltamontes lo detectara. En total, se enviaron cuatro destacamentos militares para ayudar, cada uno de los cuales tenía mil hombres, y en cada uno de ellos tenía su propio liderazo y tel. Lee Mann pertenecía a una unidad militar especial, consistía en unas cincuenta personas, cada una de las cuales era un mago de un nivel no inferior al promedio. Mo Fan y los demás llegaron a este campamento con Lee Mann. Mo Fan acaba de ver al ejército con un uniforme rojo oscuro que se movía hacia Anjiao. Estaban en una colina, así que vieron a Anjiao de un vistazo. Todo el asentamiento y una distancia de diez kilómetros saltamontes mágicos de una tormenta de polvo fueron barridos de él, y nada pudo haber quedado del asentamiento en ningún momento. Sí, hay incluso más de lo que vimos en el desierto. Dijo Mun Nujiao, mirando alrededor del distrito. Mil magos militares parecen un pequeño bote durante el tsunami en mar abierto. Esto es muy peligroso, dijo San Xiao. No hay otra opción, las provisiones que quedan en Anjiao apenas son suficientes para un par de días, el oficial Xiao ordenó avanzar. Sin embargo, la situación aún no es tan mala. Entre los miles de militares hay muchos magos de fuego, cada uno de los cuales también tiene cota de malla de fuego. Si todos estos magos comienzan a liberar magia simultáneamente, se formará una enorme barrera de fuego que puede destruir a los saltamontes mágicos. Esta es la única opción. Primero, necesitamos que nuestra gente ingrese al asentamiento y entregue alimentos y agua, y también necesitamos encontrar la razón por la cual las barreras mágicas del asentamiento no funcionaron, dijo Liman. Parece que muy pronto se acercarán a la nube de saltamontes. Sí. ¿Son realmente útiles las barreras contra incendios? Mofan cambió su rostro cuando vio a un grupo de militares entrando en el epicentro de los eventos. Mirando a Limane, dijo. ¿Cuáles son las barreras? Explícame todo en orden, antes de construir una ciudad o asentamiento, las barreras mágicas se colocan primero, ya que sin ellas ningún asentamiento tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en un territorio densamente poblado por la magia animales después de la invasión de los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo, este territorio fue pintado en la zona roja. La administración quería evacuar a los residentes y empleados lo antes posible, pero Simuda formó una especie de barrera contra incendios, evitando así que los saltamontes lleguen al asentamiento. La fortaleza de Tarim rodeaba muchos asentamientos con una barrera contra incendios, ya que estos lugares contienen las fuentes de recursos más valiosas, explicó Liman. Los saltamontes tienen miedo al fuego, ¿verdad? Preguntó Mofan. Liman asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Tienen mucho miedo al fuego, por eso las barreras de fuego pueden ser una garantía de seguridad y de nuevo devolver los territorios perdidos a la posesión de personas, que se consideran extremadamente peligroso, pero, habiendo dicho esto, Liman miró cuidadosamente a Anjiao. ¿Realmente hay saltamontes que no temen al fuego? Lin Lin preguntó sin rodeos. Es imposible. Todos los saltamontes mágicos tienen miedo al fuego. Dijo Liman con confianza. Mofan, al escuchar las palabras de Lin Lin, involuntariamente recordó el cristal. Recibió este cristal antes misión con estos saltamontes, y desde el principio Mofan sintió que algo andaba mal, y ahora parece que le está ocurriendo. Hola, Mofan, este cristal tuyo es realmente genial, dentro de él hay algo, preguntó Jian Shaoxui. Mofan no respondió, sino que se apresuró a romper este cristal de inmediato. Se encontró un cadáver entre los fragmentos del cristal. Insecto extraño Este insecto murió hace mucho tiempo, pero aún era posible discernir su variedad. Así es como apareció un insecto dentro del cristal. Es un saltamontes mágico de una tormenta de polvo, la larva de un saltamontes que ya no irradia aliento vital, dijo Liman sorprendido. Mofan, ¿de dónde sacaste la larva de un saltamontes mágico de una tormenta de polvo? Preguntó Zhang Xiao. Mofan, sin responder nada, corrió hacia el campamento. Liman no entendió eso pero algo sucedió, pero estaba claro que algo extraño estaba sucediendo. Los otros, sabiendo que Mofan rara vez se comportaba de esta manera, se apresuraron tras él. A 10 kilómetros de Angiao, hubo un sonido ensordecedor que asustó a todos los militares. Es bueno que los militares tuvieran cota de malla, de lo contrario era miedo no dejarían escapar magia en absoluto. El comandante era Fan Liang, quien expresó una impaciencia extrema en su rostro, les indicó a los soldados que avanzaran. No tengas miedo. He estado luchando con tales insectos durante unos 10 años. Uno solo tiene que liberar la barrera contra incendios, ya que inmediatamente dan un golpe. Vamos, sígueme. La gente de Angiao nos está esperando, podemos ser famosos y convertirnos en la unidad militar más valiente de todo el oeste de China. Gritó Fan Liang. Ya han llegado a la nube de saltamontes. Recuerde, no tenemos miedo a nada. No tenemos miedo a nada. No conocemos los obstáculos. Eliminaremos todos los obstáculos. Mil soldados avanzaron, llevaban comida y agua muy necesarias. Paso a paso entraron en la tormenta de saltamontes mágicos. No hubo vuelta atrás, la visibilidad era pobre, y solo la ciudad de Angiao apenas era visible en el epicentro de este desastre. Fan Liang, Fan Liang, por favor responde. Vuelve ahora. Un leve sonido vino del walkie talkie del comandante Fan Liang. Fan Liang ni siquiera escuchó este mensaje, porque fue gritado por los sonidos de los insectos. ¿Qué estás diciendo allí no puedo oír? Relájate, terminaremos esta tarea. Yo digo, sal de ahí. Vete. La voz en el walkie talkie ya ha cambiado a un grito. No nos rendiremos. Con tanta dificultad construimos la fortaleza de Tarim, y ciertamente no salvamos frente a estos viles insectos. Respondió Fan Liang. Vete. La señal del walkie talkie se ha detenido. A quince kilómetros de ese lugar, Mo Fan, Li Man, el oficial Xiao, Zhang Xiao y otros tres comandantes escudriñaron sus ojos con horror. Todos vieron como un destacamento militar se disolvía lentamente en una multitud de saltamontes. ¿Pero qué, qué pasa con el fuego? Se escuchó la voz temblorosa del comandante. ¿Por qué no tiene sentido el fuego? ¿Por qué? Se escuchó un grito desde el campamento. Mo Fan miró a lo lejos, observando cómo sólo quedaban huesos blancos de los cuerpos de los soldados. Recordó esos insectos que vi en la montaña de fuego, sus larvas, capítulo 1224. Prioridades alimentarias. Estos son saltamontes mágicos mutados de una tormenta de polvo, cuando estábamos en el desierto, vimos cómo estos saltamontes se apresuraban a la montaña del fuego todas las noches. Nos parecía que estaban volando hacia una muerte segura, pero actuaron de tal manera que su apariencia ya no tendría miedo al fuego, ya que después de eso comenzarían a multiplicarse intensamente, explicó Mo Fan hábilmente. Todo este tiempo se escucharon sonidos. Fueron los gritos de muerte de los militares moribundos, un destacamento de mil personas se convirtió en una pila de huesos blancos en cuestión de minutos. Este evento cayó pesadamente sobre las almas de los demás. Después de un tiempo, el oficial Xiao suspiró profundamente, se puso de pie, saludó a los soldados caídos y salió de su cabeza. Las lágrimas brotaban. Como oficial, no tenía derecho a llorar, siempre debía mantener la calma, incluso si había una amenaza para su vida. Dile a todos que dejen los asentamientos. Los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo ya no temen al fuego ni a las barreras contra incendios, si An Xiao no puede sobrevivir, otros asentamientos están en peligro. Dijo el oficial Xiao. ¿Sí? Gracias por su importante mensaje, su equipo también debe dejar estos lugares, déjenos el resto a nosotros dijo el oficial Xiao en voz baja, mirando a Mo Fan y San Xiao. Ambos asintieron con la cabeza negativamente. No pueden abandonar el asentamiento así cuando tantas personas inocentes están en peligro. Mi llama es feroz, incluso los saltamontes mutados no pueden soportarlo. Debes ocuparte de transportar recursos a otros lugares y dejarme esta misión a mí. Dijo Mo Fan sinceramente. Dado que los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo realmente mutaron, incluso la fortaleza de Tarín no puede sobrevivir, es imperativo informarles que las personas abandonan la fortaleza. El oficial Xiao no podía dejar a la gente encerrada en el asentamiento de An Xiao, deben luchar hasta el final. Es su deber como oficial. Mo Fan vio a ese oficial Xiao ella misma va a morir con seguridad, sin embargo, todas las unidades restantes, también, en su mayor parte estaban condenados. Mo Fan no le gusta interferir mucho en el mismo e cosas, pero ahora solo había una esperanza de supervivencia. Mo Fan, todo el destacamento militar moriría si fueras allí, comenzó a decir Munu Xiao. Olvidaste que cuando los saltamontes mágicos te persiguieron, fue mi llama la que te salvó, pero puedes decir que también ya estaban mutados, Mo Fan tranquilizó a la niña. Así es. Por supuesto, no soy una estrella en la lucha contra estos saltamontes, pero aquí está mi pequeño etéreo, dijo Mo Fan. ¿Tu ardiente Jeter? Pero seguro. Sin embargo, usted solo no podrá entregar todos los recursos allí, porque hay comida y bebida para 10.000 personas. Dijo el oficial Xiao. Tengo un elemento de espacio, puedo obtener provisiones fácilmente del camión, puedo hacer varios vuelos, respondió Mo Fan. Después de estas palabras, Mo Fan a los ojos del oficial Xiao y el resto estaba esperanzado. Es bueno que Liman los haya tomado en esta misión. Ya tenían tiempo que perder un gran destacamento, así que ahora solo Mo Fan y Xiao dieron al menos algo de esperanza al resto de los soldados. Hay muy pocos magos jóvenes como ellos, por regla general, la mayoría de los magos hay. Prefiero esconderme en la naturaleza del asentamiento. Mo Fan, iré contigo, dijo San Xiao. No podía dejarlo ir Mo Fan sola, porque en realidad son hermanos, incluso lograron salir del abismo zombie, ¿no pueden hacer frente a algunos saltamontes? Bueno, solo tú no deberías dejarme más de 10 metros, Mo Fan asintió con la cabeza. Entonces nosotros, siempre llevo un máximo de una persona conmigo te quedarás aquí. Intenta encontrar más métodos para ahuyentar a estos saltamontes, no lo dudes. Respondió Mo Fan. Muy bueno, Xiao, Jiang Shaoxu asintió con la cabeza, entendieron que en tales circunstancias es mejor no desafiar una vez más, sino seguir las instrucciones del oficial Xiao. Si sucede algo, abandone inmediatamente este lugar, nuestra unidad militar occidental le debe mucho, dijo el oficial Xiao. No podemos equivocarnos, Mo Fan sabía que había vidas humanas en juego. Como antes, solo había dos caminos que seguían, Mo Fan y Zhang Xiao. Sin embargo, desde el punto de vista militar, este intento fue mucho más serio que el anterior, ahora todos temían que estos dos magos también pudieran convertirse en huesos blancos, porque entonces no habría esperanza. Hermano tienes miedo, no podía soportarlo, preguntó Zhang Xiao, caminando al lado de Mo Fan. Se acostumbrará, respondió Mo Fan, recordando la tragedia en la ciudad de Bo, luego tuvieron escuadrón de escolares, también tuvieron que abrir el camino para todos los demás, y luego la magia de Mo Fan fue mucho más débil. Fue entonces cuando tuvo más miedo. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más miedo se acercaba. Si estuviera solo, eso sin duda sería una mierda. Pero como el hermano Mo Fan está a mi lado, no le tengo miedo a nada. Replicó optimistamente Zhang Xiao. Mo Fan también sabía que el mismo Zhang Xiao cree sinceramente en sus palabras. En tal misión, es muy importante tener una persona en la que pueda confiar y que no tenga miedo a la muerte. Sin embargo, el propio Mo Fan no se jacta de tal fe podría. Por eso se cultiva constantemente para volverse más fuerte. Zumbido un zumbido continuo sonó en mis oídos, y en tal situación no era realista pensar en liberar la magia de un nivel elemental, medio o alto. Es bueno que un pequeño etéreo ardiente pueda dejar escapar el suyo. Magia, como ahora se llama ella acompañó a Mo Fan y Zhang Xiao. Los saltamontes mágicos de la tormenta de polvo tienen mucho miedo de la llama feroz. Aunque ellos mismos revivieron del fuego, tan pronto como una llama violenta y fuerte se acerca a ellos, inmediatamente comienzan a emitir un chirrido agudo, y la energía ardiente que está dentro de ellos, cuando entran en contacto con una llama aún más fuerte, literalmente destella, haciendo que los saltamontes se quemen en cenizas. La pequeña Eterka estaba sentada en el hombro de su padre, ni siquiera tuvo que hacer esfuerzos adicionales, ya que su fuego fue suficiente para evitar que los saltamontes se acercaran a Mo Fan a menos de 10 metros. Después de un tiempo, Mo Fan y Zhang Xiao entraron al territorio, que estaba densamente lleno de saltamontes mágicos. Los militares, al ver que los dos pasaron sin obstáculos, se regocijaron increíblemente. Genial. No hay situaciones desesperadas. La llama luminosa de una pequeña Eterka se convirtió en una chispa de esperanza para los militares, que ahora observaban cómo avanzaban dos siluetas. Como si estuvieras entrando en su guarida. Mo Fan y Zhang Xiao entraron lentamente en el asentamiento de An Xiao, que tenía un hedor. Bus de la furia saltamontes mágicos de fuego de una tormenta de polvo como si por el miedo se elevara bruscamente hacia el cielo. Mo Fan miró allí y vio el esqueleto del animal que invitaba. Aparentemente, era una bestia de tiro de uno de los soldados muertos, y él y su bestia se convirtieron en alimento para estos insectos glotones. Los saltamontes mismos ni siquiera iban a abandonar este asentamiento hasta hasta que se comen a esas personas cuyo aliento sintieron bajo tierra. Esto está en algún lugar aquí, allá está el edificio, demonios, ¿dónde está el edificio? Zhang Xiao volvió a mirar el mapa, pero no encontró nada. Cuatro rascacielos definitivamente estaban marcados en el mapa. ¿Pero con estos insectos? Si pueden devorar edificios desde el principio, porque recuerdo que más recientemente los edificios estuvieron aquí, dijo Mo Fan. Eso es correcto. ¿Podrían realmente digerir los edificios? Preguntó Zhang Xiao. Resumen, seguro. Mo Fan apareció. Al principio, en el monte del fuego, cuando Mo Fan pasó varios días allí, alimentó al saltamontes mágico con carne, que luego podía comer absolutamente todo, pero al final de Mo sin embargo, Fan le dio el resto de la carne, lo que lo hizo increíblemente feliz, estaba claro que estos saltamontes mágicos tenían prioridades en la elección de los alimentos. Los saltamontes mágicos al principio prefieren comer carne, luego cambiar a plantas, luego metal, piedras, y al final, diciendo esto, Mo Fan miró involuntariamente antes. Había varios saltamontes por delante que estaban tratando desesperadamente de encontrar comida y ya habían comenzado a olfatear el suelo, tratando de averiguar si podría estar metida en el vientre. Maldita sea, comenzaron a devorar la tierra. Zhang Xiao gritó. La tierra y la arena son probablemente lo que digieren con dificultad, pero por falta de elección comenzaron a devorar la tierra, dándose cuenta de que a continuación hay personas vivas. Mo Fan mismo en parte no podía creer lo que acababa de decir. Si estos insectos comenzaron a comer tierra, entonces la gente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Cómo pudieron haber aparecido criaturas tan terribles en este planeta? Escuché la voz de Zhang Xiao. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1225. Caja de barrera. Al tener dificultades para encontrar la entrada al metro, Mo Fan y Zhang Xiao llamaron a la puerta de piedra. Zhang Xiao es un militar, así que fue suficiente para noquear un código militar, la gente de adentro se dio cuenta de inmediato de que había llegado ayuda. Había personas detrás de las gruesas puertas de piedra que se escondieron allí con la esperanza de sobrevivir, pero el sonido de los saltamontes mágicos provenientes del exterior aún los aterrorizaban. Esto es ayuda. Somos salvos. Gritó alegremente el soldado adentro. Sin embargo, los saltamontes todavía están mandando afuera, mi bestia de tiro recientemente, este es el ejército el código, eso es seguro. Es más probable que lo abramos. Después de enterarse de la llegada de ayuda, las personas que estaban adentro finalmente pudieron respirar alegremente. Sin embargo, cuando vieron que sólo llegaron dos jóvenes magos sin comida, agua y medicina, el estado de ánimo alegre se desvaneció abruptamente. ¿Por qué sólo vinieron ustedes dos? ¿Nos ha dejado todo el resto de los militares? Preguntó el soldado que abrió la puerta con voz contenida. Un destacamento de los militares ya ha muerto por completo, ahora sólo nosotros dos podemos atravesar la nube de saltamontes mágicos en la tormenta de polvo, respondió Zhang Xiao. Mo Fan abrió su bolsa espacial, de la cual sacó comida, lo que le dio al menos algo de esperanza. Podemos hacer varios vuelos hasta que se encuentre un método para deshacerse de los saltamontes. Tenga paciencia, dijo Zhang Xiao. ¿Ha pasado tanto tiempo, realmente no ha encontrado nada? ¿Los militares realmente decidieron dejarnos, por lo que nos enviaron sólo a ustedes dos para entregarnos las últimas provisiones? La ira ya era visible en la cara de uno de los militares. Chen Yi, cálmate. Afuera, absolutamente todo el espacio es capturado por estos malditos saltamontes, incluso un destacamento militar completo no podría hacer frente a ellos. ¿Ya han encontrado los militares una manera de ayudarnos, enviando a estos dos alimentos y medicinas con el riesgo correcto? ¿Cómo puedes culparlos? Dijo el jefe entre los militares con el nombre de Liu Zuo. Chen me quedé callado, dándome la vuelta, se sentó en su lugar, pero su rostro estaba completamente indignado. Controla la situación aquí, no dejes que la gente entre en pánico, dijo Zhang Xiao. Mo Fan empujó a Zhang Xiao, susurrando, diciendo. Hasta que hagamos otro vuelo en comida, estos saltamontes ya devorarán toda la tierra cuando lleguen aquí. ¿Qué, entonces, se debe hacer? Zhang Xiao estaba seriamente preocupado, miró con una mirada a todos los que estaban dentro de la última fuerza para mantenerse unidos. No se puede confiar en todos aquí, y contarle nadie sobre que los saltamontes ya han comenzado a devorar la tierra, tampoco vale la pena. Llama a ese comandante Liu Zuo y mira lo que ofrece, dijo Mo Fan. Zhang Xiao llamó a Liu Zuo y le explicó la situación de los insectos. La cara de Liu Zuo cambió de inmediato, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Solo te contamos sobre esto, temiendo que Chen Yi y su gente se asusten de inmediato. Dijo Mo Fan. Sí, te entiendo. Ve, ya que lograste llegar aquí, puedes salir. En cualquier caso, gracias por sus esfuerzos, ahora no tiene que preocuparse por nosotros, dijo Liu Zuo. No dijimos esto porque queremos dejarte, solo queremos escuchar su opinión sobre este asunto, porque esta es la única forma de salvar a todas estas personas, el tiempo se acaba, explicó sinceramente Zhang Xiao. La única protección del asentamiento son las barreras mágicas. Sin una barrera, ninguna ciudad puede sobrevivir, dijo Liu Zuo. ¿Pero si estas barreras se vuelven a lanzar? Preguntó Zhang Xiao. Liu Zuo negó negativamente con la cabeza. No tiene sentido el hecho de que volveremos a lanzar barreras mágicas, estas criaturas ya no tienen miedo al fuego de las barreras mágicas, ¿qué tipo de fuego tienen estas barreras mágicas en general? ¿Es posible de alguna manera fortalecer este fuego? Preguntó Mo Fan. Realmente no sé qué tipo de fuego hay, sin embargo, creo que va a cambiar. Solo es necesario llegar a la caja de barrera e introducir otro tipo de fuego en ella, luego la llama de las barreras también cambiará. Vi al jefe del asentamiento hacer algo similar, respondió Liu Zuo. Bueno, bien, mi llama es muy perjudicial para los saltamontes mágicos. Si logras agregar mi tipo de llama al fuego de las barreras mágicas, es decir, la esperanza de la salvación de todos los Zhang Xiao, dijo Mo Fan. ¿Tu fuego es tan fuerte? Preguntó Liu Zuo. Bueno, sí, solo gracias a él pudimos llegar hasta aquí. Comandante, suficiente conversación, tenemos muy poco tiempo, tenemos que intentarlo todo, y no sentarnos aquí en silencio y esperar la muerte. Agregó Mo Fan. Después de escuchar las palabras de Mo Fan, Liu Zuo también asintió involuntariamente con la cabeza. Y realmente, no puedes simplemente sentarte y esperar la muerte, debes intentar hasta el final. Bueno, te llevaremos a la caja de barrera, dijo Liu Zuo severamente. Tres de ellos fueron, Liu Zuo, Zhang Xiao y Mo Fan. La caja de barrera estaba ubicada en un edificio de oficinas, del cual solo quedaban ruinas. Barrera la caja estaba bajo tierra y no era tan fácil llegar a ella. Para esto primero necesitaban disfrutar de un sótano, recorrer un largo calle subterránea, alcanzando ansiao mismo centro. Liu Zuo dudaba internamente, no estaba completamente seguro de que estos jóvenes magos tuvieran suficiente resistencia, pero cuando Mo Fan lanzó su magia de fuego, un rayo de esperanza brilló en los ojos de los militares. Antes de eso, ya habían tratado de liberar la magia del fuego contra los saltamontes mágicos, pero resultó que estos insectos son resistentes a las llamas. Liu Zuo no podía imaginar que se necesitaba un fuego especial, y si logran introducir el fuego de Mo Fan en la caja de la barrera, entonces Anjiao se salvará. Bush el sonido de los insectos sonó en los oídos, confuso. Liu Zuo sudaba de miedo entonces, pensando si el fuego de Mo Fan sería suficiente. Ahí, al frente. El sótano está hecho de piedra, por lo que los saltamontes no pudieron entrar allí. Liu Zuo se subió a la tapa del sótano, desenterró las ruinas y luego encontró la puerta. Se abrió una puerta pesada y debería haber aparecido una prohibición. Liu Zuo subió un poco más para eliminar esta prohibición, pero de repente se congeló. ¿Qué es? Mo Fan preguntó en blanco. La prohibición ya ha sido eliminada, dijo Liu Zuo, tocando con la mano el anillo de hierro, que luego tiró. Después de eso, el mecanismo de la puerta comenzó y apareció una escalera que conducía hacia abajo. Quizás alguien decidió esconderse debajo, antes de llegar al refugio, sugirió Zhang Xiao. Sí, yo también lo creo. Bajemos más rápido, porque si los saltamontes llegan allí, destruirán la caja de barrera, dijo Liu Zuo. Tres personas bajaron al sótano, que tenía electricidad. Esta cabina en realidad controlaba la iluminación en todo el asentamiento. Mo Fan y Zhang Xiao vieron por primera vez el sistema de control de barreras mágicas de la ciudad. En otras palabras, las barreras de seguridad se encuentran en el lugar más secreto de la ciudad, que está protegido por la administración. Todo este sistema se clasifica como la seguridad de toda la ciudad depende de su operatividad. Las barreras mágicas de una pequeña ciudad no difieren en grandes dimensiones, por lo tanto, sólo había una habitación en el sótano. Toda esta habitación estaba hecha de cristales del elemento fuego, cada uno de los cuales poseía poder. Al estar conectado al sistema con una fuente de alimentación adicional desde la caja de barrera, las barreras mágicas garantizaban la seguridad de la ciudad. En el centro mismo está la caja de barrera, que es la principal fuente de energía de las barreras, sólo con la ayuda de ella. Puedes cambiar el tipo de fuego en las barreras, dijo Liu Zhuo. Está bien, intentemos, respondió Mo Fan. Mo Fan puso su mano encima de la caja de barrera, después de lo cual comenzó a lanzar lentamente su fuego hacia ella. El cuerpo del mago se cubrió muy rápidamente con una tapa de llama roja, que gradualmente se vertió en la caja de barrera. Liu Zhuo y Zhang Xiaohu se mantuvieron separados, estaban muy alarmados, ya que el éxito de este procedimiento dependía de la vida de todos los residentes del asentamiento. Al ver que bajo la influencia de la magia de Mo Fan, la caja de barrera cambia gradualmente de color, se regocijan. Parece que, ya es posible. Mo Fan abrió los ojos lentamente, mirando la caja. La caja de barrera ha absorbido tu aliento de fuego, y si esta respiración se disipa a través de todas las barreras, los saltamontes se tirarán. Dijo Liu Zhuo. ¿Ahora tenemos que lanzar las barreras? Preguntó Mo Fan. Liu Zhuo asintió con la cabeza, recorrió cada rincón de la habitación, asegurándose de que todos los eslabones de la misma cadena se encendieran. Después después de que todos los enlaces comenzaron a emitir un resplandor, fue posible ver que se estaba creando una hermosa constelación sobre la caja de barrera, que ahora emitía una llama roja brillante. El fuego estalló ligeramente, pero por alguna razón desconocida diez segundos toda la habitación se oscureció. ¿Qué pasó? ¿No puedes comenzar las barreras? Preguntó Mo Fan. Liu Zhuo, pasando, asintió negativamente con la cabeza. Tu llama resultó ser efectiva, y las barreras estaban a punto de comenzar, pero, la caja de barrera, en ella no hay energía, está vacía. Está vacía. Alguien robó energía de la caja de barrera. Con una mirada perdida, dijo Liu Zhuo. Capítulo 1226. Gracias Shiqiao. ¿Podría ser que al inicio las barreras no se desactivaron, por lo que se consumió toda la energía? Preguntó Zhang Xiao. Esto es imposible, recientemente revisé las barreras de Anjiao, y la energía restante en ellas debería haber sido suficiente por al menos otro medio mes. Debido al hecho de que no se usaron, se apagaron automáticamente y ahora resulta que no queda energía en la caja de barrera. ¿Qué tipo de psicópata se atrevió a invadir esta energía? Gritó Liu Zhuo, con su puño duro para golpear la pared de cristales cercana. La caja de barrera era la única forma de salir de esta situación, Liu Zhuo con tanta dificultad recuperó la esperanza de salvar la ciudad, ni siquiera pensando que alguien se atrevió a invadir el lugar santísimo. Ahora no es sorprendente por qué se levantó la prohibición de antemano. La única pregunta es, ¿quién además de usted podría saber acerca de la prohibición de la barrera? Preguntó Zhang Xiao. En ese momento, Mo Fan alejó a su amigo, señalando un hueco en el que había un insecto atascado con alas. ¿Este es un insecto volador, te es familiar? Preguntó Mo Fan. Zhang Xiao miró más de cerca y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo no reconocer este insecto? Esta es la misma criatura que estaba en la cueva del fruto de la tierra, el trabajo de Shikyou. ¿Es realmente Shikyou? Sorprendió a Zhang Xiao. Se podría decir eso. Habiendo alcanzado el fruto de la tierra, se dio cuenta de que su energía no era suficiente, por lo que lanzó un ataque contra los saltamontes en Anjiao, alimentando su fruto de la tierra con la energía de la caja de barrera. Dijo Mo Fan. Pensé que había escapado. Ni siquiera pensé que se atrevería a hacer eso, murmuró Zhang Xiao entre dientes. Odiaba a Shikyou con todo su corazón y soñaba con estrangularlo personalmente. Sin embargo, Zhang Xiao ni siquiera podía imaginar que resultaría ser un psicópata tan loco que decidiría robar la energía de la caja de barrera. Nadie sabe qué esperar de este Shikyou ahora. Resulta que fue él quien atrajo a los saltamontes mágicos aquí, porque sólo él podía llegar aquí, dijo Mo Fan. Ya no está aquí, ¿qué haremos? preguntó Zhang Xiao. Estuvo aquí muy recientemente porque un insecto tan venenoso no podía durar mucho. Necesitamos soltar este insecto, y luego nos llevará a Shikyou, dijo Mo Fan. Shikyou, ¿estás hablando del comandante Shikyou? Sorprendió a Liuzhou. Sí, es él. Sin embargo, ya logró convertirse en un verdadero demonio. Entonces fue él quien pudo penetrar aquí y eliminar la prohibición. Solo que ahora, no hay razón para que lo persigas, no podrás vencerlo, agregó Liuzhou. No pudimos derrotarlo en ningún otro lado, pero en Anjiao, Mo Fan asintió negativamente. Zhang Xiao, después de escuchar a Mo Fan, soltó este insecto, que inmediatamente se adelantó. Aunque el insecto ahora no tenía alas, se movía muy rápido. El insecto envió a tres personas a la parte occidental de la ciudad, en la que había principalmente edificios de piedra de hierro, que obviamente no al gusto de los saltamontes mágicos. Fue la única parte de Anjiao que sobrevivió. Todas las habitaciones eran muy grandes, y saltamontes mágicos giraban alrededor. Un pequeño insecto montó sobre, y Mo Fan y Zhang Xiao finalmente vieron a un hombre con un uniforme militar rojo que estaba sentado en medio de insectos mágicos que ni siquiera pensaron en atacarlo. Un enjambre de insectos giraba en torno a algo que estaba en la mano del hombre. Tira todo desde aquí. Tales criaturas tan bajas como tú no se atreven a acercarse a mi tesoro. Los ojos de Xiao inmediatamente se pusieron rojos de ira. De este grito, los saltamontes mágicos volaron de inmediato, ya que parecían temer el veneno en el cuerpo de Shikyou. Come, come más. Tan pronto como comas, esta tierra se volverá mía. Shikyou miró el fruto de la tierra en su mano como un niño nativo. Ah, casi lo olvido. Todavía hay muchas personas vivas en el refugio, pero todavía están condenados a muerte, al menos pueden contribuir a mi empresa. Dijo Shikyou con una sonrisa satisfecha en su rostro. Aunque obtuvo una caja de barrera, su energía aún no era suficiente para nutrir completamente el fruto de la tierra. Para llenar el fruto de la tierra, necesitas la energía de las barreras en al menos una ciudad con una población de un millón de personas. Aquí, incluso la energía de la fortaleza de Tarim no será suficiente. Shikyou saltó bruscamente, todavía no podía recordar la ubicación del refugio subterráneo, porque casi todos los edificios de la ciudad fueron destruidos, y el espacio aéreo se llenó de magia. Por los saltamontes de la tormenta de polvo. Después de dar unos pasos, dejó escapar violentamente a los insectos. Shikyou. Tanxiao gritó, sin atreverse a soportar más el comportamiento bárbaro de este comandante. Shikyou dejó caer su mano, dispersando a los saltamontes, encontró a Tanxiao en el anillo de fuego y se rió aún más fuerte. Entonces eras tú. ¿Y quién es a tu lado? ¿Es este el mismo niño del que Tongzuan y Zen Tong me hablaron? Sí, eso significa que pasar por una nube de saltamontes mágicos es tu especialidad, dijo Shikyou, mirando a los invitados. Tus aventuras ya son conocidas en la unidad militar. Espera tu muerte. Geluñó Tanxiao. Jaja, unidad militar. ¿Y qué hay de los militares? Hasta donde yo sé, ellos mismos ni siquiera pueden protegerse ahora, y con saltamontes mágicos no se atreven a atacarme en absoluto. Tan pronto como el fruto de la tierra renazca, todos me obedecerán. Dijo Shikyou con una sonrisa. Después de regresar del desierto, descubrió que los saltamontes mágicos mutaron, y ahora pueden atacar violentamente ciudades y asentamientos humanos. Ahora, después de matar a tanta gente y subyugar insectos, Shikyou no temía que un pequeño militar llamado Tanxiao pudiera transmitirle, ya que no tiene absolutamente ninguna evidencia. Ahora que existe el fruto de la tierra, incluso la fortaleza de Tarimo obedecerá sólo a él, Shikyou. De estos actos malvados sólo se vuelve más divertido. Él creará una nueva historia, y para esto no es una pena empapar cada página de esta historia con sangre. Honestamente, no me importan tus vidas en este momento. Mejor dime dónde está el refugio, y luego tal vez te daré altos cargos en mi ciudad, ¿sabes? Incluso usando toda la ciudad, me faltan socios sensatos. Por supuesto, es inusual que veas cómo acabo de matar a personas inocentes, pero puedo garantizar que el campo de cómo creamos nuestra ciudad comenzará a hacer cosas buenas, porque sé mejor que tú lo que es realmente importante para la prosperidad de la ciudad. Shikyou dijo despreocupado. Después de escuchar estas palabras, Zang Xiaou finalmente explotó. Este idiota realmente piensa que le mostrarán la ubicación del refugio para que pueda matar. De todas las personas. Morirán de todos modos, ¿no sería mejor si mueren de inmediato? Shikyou preguntó. Entonces será mejor que mueras. Así que de inmediato será mucho más fácil para todos. Dijo Motham, avanzando, su aliento de fuego furioso hizo que los saltamontes mágicos se separaran. ¿Quieres matarme? Para empezar, con tu magia de nivel medio, definitivamente no me contactarás. Además, el zumbido de los saltamontes reducirá a la mitad el poder de tus magos, aquí estoy el señor Dios, y nadie aquí se atreve a contradecirme. Se rió Shikyou. ¿Y no sobreestimas tus habilidades? El zumbido de los saltamontes mágicos cubre el territorio con una enorme esfera de prohibición mágica, y sólo un mago con altos límites espirituales internos puede soportar tales condiciones. Incluso la magia de alto nivel se ve muy afectada. Motham pensó que era poco probable que Shikyou lograra un nivel tan alto de desarrollo interno, usó saltamontes mágicos sólo como su paraguas protector, pero no sospechó que se convertirán en su túnica funeraria. Después de todo, el propio Shikyou en tales condiciones no podrá liberar magia del más alto nivel, lo que significa que Motham puede derrotarlo. Mi elemento venenoso no se ve afectado. Deja que mis amigos venenosos se froten un poco sobre ti. Dijo Shikyou. Mi fuego tampoco se ve afectado por esto. Motham lanzó un puño en llamas, y el dragón ardiente inmediatamente se giró. Su mano. Capítulo 1227. Nuevas alas de fuego. La llama del dragón de fuego era mucho más fuerte que el fuego de un simple puño ardiente. Este estallido de magia voló directamente hacia Shikyou, lo que lo hizo retroceder involuntariamente unos pasos. Un estallido de fuego hirió al comandante en el antebrazo. Kara Shikyou tembló de rabia, y abrió las manos. Dudando, el vapor venenoso se extendió rápidamente. El aire venenoso extinguió incluso las llamas sin ningún problema, por lo que Shikyou sonrió con saña, controlando su magia con sus manos. En ese momento, los insectos venenosos comenzaron a volar, no estaba claro si aparecían del cuerpo del enemigo o del vapor venenoso liberado por él, sin embargo, estas criaturas parecían mosquitos con alas afiladas como cuchillas, podían penetrar fácilmente en la piel humana. Fan, ten cuidado con estos insectos venenosos. Advirtió Fan Xiao. Fan Xiao. Deberías esconderte en un lugar seguro con Liu Zhuo, le dijo Mo Fan. Entiendo. Fan Xiao se dio cuenta de inmediato de que él y Liu Zhuo no estarían en este momento, porque bajo la influencia de zumbadores saltamontes es imposible liberar magia. Encuentra la manera de decirle a los demás que Shikyou está aquí, dijo Mo Fan. Sí, Fan, ten cuidado. Déjatelo a ti. Fan Xiao asintió con la cabeza. Tan pronto como las fuerzas de Mo Fan y Shikyou se enfrentaron, en una confrontación, Fan Xiao y Liu Zhuo huyeron a un lado, y Liu Zhuo informó a su compañero que también había un sótano en esta habitación. Sin una capa protectora de fuego podemos morir, dijo Liu Zhuo emocionado. Lo más importante es no atraer la atención de una gran cantidad de saltamontes mágicos, ¿verdad? Antes de eso no dije que hay un sótano que conduce a la mina. Recuerdo que esta mina está ubicada en la parte norte, y desde allí está cerca del campamento militar. Dijo Fan Xiao. Sí, cerca, sin embargo, estos saltamontes también son suficientes allí, respondió Liu Zhuo. Entonces necesitamos salir lo más rápido posible, nada es imposible. Fan Xiao agregó. Hubo un chirrido de insectos venenosos por todas partes, y aunque no bloqueó el zumbido de los saltamontes mágicos, el vello de todo su cuerpo se erizó. Era sólo una herida, y el veneno estaba allí. Así. Penetrará en el cuerpo y comenzará a extenderse. ¿Te gusta ser un héroe? Te demostraré que no vales ni siquiera un poco de atención. Shikyu grumó. Insectos venenosos se arremolinaron, rodeando a Motfan con sus humos venenosos. Atrapado en esta trampa, no se volvió superfluo es hora de ser valiente, por lo que se apresuró a activar la cota de malla de serpiente. La cota de malla inmediatamente cubrió su cuerpo, y las escamas específicas comenzaron a absorber los humos del veneno del aire circundante, haciéndolo mucho más limpio. Shikyu involuntariamente sorprendido porque su veneno pertenece al más alto nivel de magia, lo que significa que las gotas de este veneno pueden abrumar fácilmente a una criatura del nivel de comandante en jefe, al haber absorbido todo el veneno del aire, la cota de malla de serpiente se convirtió en aún más brillante, sorprendente con su brillo. Después de todo, esta es una característica de la piel de serpiente. Pequeña Jeterka, intentemos nuestro nuevo fuego. Dijo Motfan. El cuerpo del captador de fuego comenzó a emitir llamas de dos tipos, lo que causó que la mayoría de los saltamontes se retiraran inmediatamente. Ahora se ha formado una esfera de fuego alrededor de Motfan. Esta fue la primera vez que Motfan encarnó con un Eterka después de su resurrección. Solo ahora pudo experimentar completamente como el fuego destructivo llena su cuerpo, su corazón latía rápido y su sangre comenzó a correr con una fuerza aún mayor. Motfan sintió que este era el latido del corazón para él es familiar, porque fue el latido de Flamme Bell y Shin Shia, Eterka, no podemos dejar que el corazón de la madre de Shin Shia se preocupe, por lo que debemos terminar esta pelea lo antes posible. El cuerpo de Motfan estalló en llamas de dos tipos. Ante la magia del enemigo del más alto nivel, tampoco tenía el más mínimo miedo. Motfan también podía sentir la alegría de la pequeña etéreo sexual que ahora vuelve a golpear con ella. ¡Ja, solo farrolear! Shikyo gruñó, al ver que Motfan en realidad se convirtió en una persona ardiente. ¡Muerde el viento! Shikyo envió una nube de aire junto con insectos venenosos directamente al enemigo. La magia del viento penetrante consiste completamente en insectos venenosos que, como los saltamontes mágicos, destruyen todo a su paso. Shikyo lanzó esta magia con la esperanza de que sus pequeños pupilos dejaran solo un montón de huesos blanqueadores de Motfan. Miles de pequeños insectos lanzaron un remolino negro en dirección a Motfan, quien levantó su mano derecha, y la llama que lo rodeaba comenzó a expandirse, formando una densa pared de fuego justo frente a él. Era su escudo de fuego. Los insectos venenosos, al golpear este escudo de fuego, se convirtieron inmediatamente en polvo negro, no pudieron llegar al menos medio metro a Motfan, resultó que este fuego no era fuerte solo contra saltamontes mágicos, pero también contra insectos venenosos. ¡Vamos! Shikyo agitó sus manos, y los insectos que volaban a su alrededor cayeron inmediatamente hacia abajo, formando una espiral de vórtice negro, permitiendo que su señor se eleve en el aire. Este torbellino se elevó más alto, sacudiendo gradualmente el cuerpo de Shikyo aún más densamente con pequeñas criaturas, y ahora se ha convertido en un enorme hombre venenoso. ¡Ban! Shikyo ahora era un enorme gigante venenoso, que se desplomó, y como un débil animal mágico comenzó a destruir todo, enviando simultáneamente una ola de insectos venenosos a Motfan. ¡Muere! Shikyo agitó sus manos, y una gran cantidad de insectos se acumularon frente a él, formando un caparazón peligroso. Este caparazón se hizo más grande, y cuando alcanzó las dimensiones de una casa de dos pisos, fue a Motfan, que estaba a 100 metros de distancia. Las alas de los insectos resultaron ser tan afiladas que podían cortar fácilmente la criatura del comandante en jefe en pequeños pedazos. Miles de plumas de fuego. Motfan convirtió las llamas de su cuerpo en ardientes plumas, que inmediatamente comenzaron a acumularse cerca de los insectos. Explosión. Motfan agitó su mano, y numerosas plumas inmediatamente comenzaron a explotar. Alas de fuego. Motfan dio unos pasos hacia atrás, y el fuego comenzó a estallar con renovado vigor, no sólo cubriendo el cuerpo del mago, sino también formando alas marrón oscuro detrás de él. Que instantáneamente se abrió. Su alcance era tan amplio que el aire en toda la habitación se estremeció. Sin embargo, este no fue el final. Encima de este par de alas apareció otra, pero estas alas ahora eran del color de la sangre fresca. Motfan en este momento fue como un general ardiente, nada menos. Más que nada, odio los insectos. Motfan levantó la cabeza, mirando alrededor de Shikyou. Shikyou continuó llamando a más insectos venenosos, enviándolos contra Motfan. Las criaturas venenosas de Shikyou comenzaron a convertirse en grandes escolopendrás con enormes colmillos que sobresalían de sus bocas abiertas. Motfan no tenía miedo de tales colmillos, saltó bruscamente, agitando sus alas, ahora era un verdadero demonio ardiente que se reveló contra estas criaturas venenosas, capítulo 1228. Abandonado por todos. ¡Bam! Una ola de fuego envolvió todo el cielo, tragándose una nube de insectos venenosos, así como saltamontes que se extendieron por todas partes. La llama consumió varios kilómetros del territorio, convirtiendo a todos los insectos en cenizas. Las cenizas llenaron todo el cielo sobre las calles y las casas, y Motfan voló sobre él como un cometa monarca. Extendiendo sus alas anchas, se elevó, como para decirles a todos cuyo territorio estaba realmente aquí. Shikyou se escondía entre un enjambre de insectos. Ambos eran sus armas y su defensa. Pero ahora Motfan ha destruido más de la mitad de ellos, y para atraer más insectos, se necesita mucho tiempo y energía mágica. Sintiendo que el calor se acercaba a él, Shikyou cayó en las caóticas calles de la ciudad. Los agudos sonidos de los pocos insectos que quedaban a su alrededor lo volvieron loco. Motfan lo siguió y también bajó del cielo a la calle de la ciudad. Mirando al herido Shikyou, Motfan se rió y dijo sarcásticamente. Mírate. Ahora eres como un montón de heces rodeadas de moscas. Un montón de deposiciones enfermizas. Deberías haber construido un pozo negro y disfrutar de tu espacio personal y apestar con tus moscas. La cara de Shikyou distorsionó la ira. Es el comandante en jefe y futuro gobernante de su propia ciudad. Todas las personas serán como estas moscas lo rodean. Es la fuerza dominante, es un poder formidable, es poder. Pero no apestas en absoluto, como dijo Motfan. Tú y algunas vidas no serán suficientes para superar todos mis logros que he logrado para estas regiones occidentales. Hemos ampliado los límites de estas tierras y reducido la arbitrariedad de los jefes locales. Y estas tierras prósperas ni siquiera mencionaron mi nombre. Dijo el mago con una sonrisa malvada. Será una ciudad construida sobre cadáveres. ¿Crees que alguien puede vivir con calma? Motfan preguntó con desprecio. ¿No es esta ciudad así? Bueno, ¿qué sentido tiene hablar con un psicópata? Llenarte la cara será mucho más efectivo. ¿Eres un mago de alto nivel? Sí, maté magos diez veces más fuerte que tú. Y también, odio los insectos. Motfan no continuó la conversación. Dos tipos de fuego espiritual se entrelazaron en su mano y formaron la espada de fuego del amanecer escarlata. La espada estaba envuelta en dos tipos de fuego. Alrededor de la espada brillaba constantemente un halo de fuego rojo brillante. Motfan sintió que esta vez la magia ardiente convocada por el etéreo sexual era mucho más fuerte que antes. Y lo más importante, esta espada era la verdadera. No era para nada como una espada castigadora, desapareciendo después de un corto tiempo. Y ahora ya era un verdadero objeto mágico. La Jeterka se estaba haciendo más fuerte sus habilidades se han desarrollado tanto que el efecto de su magia se equiparó con un artefacto mágico real. Esta fue una herramienta ideal para Motfan, a quien le encantaba usar la fuerza bruta. Levantando la cabeza, miró la imponente espada gigante. Motfan pensó que ahora debería cambiar sus hábitos. Y en lugar de golpear al enemigo como siempre, debería convertirse en un caballero, convertirse en un verdadero espadachín e inmediatamente cortar la cabeza de este engendro. ¡Bam! Con un fuerte sonido, la espada de fuego descendió, llenando toda la calle de fuego. Una larga cicatriz en la superficie de la tierra apuntaba directamente a Shikyou, quien se retiraba rápidamente cada vez más. Los edificios a ambos lados de la calle se derrumbaron. La tormenta de polvo de Shikyou no destruyó esta calle, pero fue la espada de fuego de Motfan. La espada aún no desapareció. Con gran esfuerzo, Motfan levantó su espada y continuó persiguiendo al enemigo. Agitó ferozmente su espada, ignorando los edificios. ¡Bam! Una ola de fuego surgió en todas las direcciones. Al principio, Shikyou se puso nervioso cuando vio la aparición de la espada de dos fuegos, pero luego se dio cuenta de que Motfan no tenía idea de cómo empuñar una espada, y la usa como un mazo, agitando en todas las direcciones. Shikyou usó un enjambre de insectos para esquivar golpes de espada en vuelo. Pero las olas de fuego representaban un grave peligro para él. Después de todo, quemaron instantáneamente todos sus insectos, y sin ellos fue mucho más débil. Uno no puede dejar de admitir que con un doble fuego de alma, e incluso con una encarnación poderosa, este mago de alto nivel tiene tremenda fuerza de combate. Los insectos venenosos de Shikyou eran inútiles frente a él. La magia del veneno también se divide en varios tipos. Uno de ellos es el manejo de insectos venenosos. Para hacer esto, debes hacer grandes esfuerzos para cultivar una gran cantidad de insectos, abandonar el cultivo clásico de la magia de veneno, hacer que los insectos ataquen y se defiendan para que se conviertan en criaturas adaptables, es decir, el mago realmente necesita convertirse en un mago convocante, magos venenosos de este tipo varias veces más fuertes que los magos venenosos comunes, durante la lucha tienen un gran potencial, pero dependen completamente de los insectos. Frente a Mothan, que posee una poderosa magia de fuego, Shikyou estaba atado de pies y manos. La magia clásica de veneno se basaba en ataque directo, envenenamiento, descomposición, supresión, etc. Ahora Shikyou lamentaba no haber sido un mago de la magia venenosa clásica. Al estar en el nivel más alto, fácilmente podría envenenar a Mothan y destruir su cuerpo. Pero el correo del cuerpo de este tipo era un gran obstáculo. Toda la magia del veneno con el que intentó atacar a Mothan fue absorbida por esta cota de malla. ¿Cómo se las arregló para conseguir algo tan raro? Los destruiré a todos. Mothan miró a los insectos con disgusto. Una vez más, la espada fue cortada del suelo, y una ola de fuego se precipitó hacia Shikyou. El enemigo se retiró y al mismo tiempo formó una pared negra de insectos venenosos. Los insectos se quemaron instantáneamente en las olas de fuego, no tenían protección ante los elementos. Antes del próximo ataque de fuego, los insectos se dispersaron en todas las direcciones. Después de la muerte de muchos de sus hermanos, comenzaron a temer al fuego. Shikyou se cubrió de insectos y se sintió relativamente seguro, pero todos se dispersaron y el fuego lo golpeó directamente. No tuvo más remedio que convocar armadura en el último momento. Resultó que era un comandante muy rico, porque su armadura era muy rara y costosa. Mothan era un exoficial de seguridad pública, y cada uno de ellos tiene una gran fuerza y un poderoso apoyo financiero. Poseían equipo superior, a menudo superior a los magos de nivel superior. Shikyou gastó todos sus ahorros en alimentar insectos venenosos, por lo que tenía un equipo bastante pobre. Su cota de malla resistió el repentino ataque de fuego, pero Mothan estaba seguro de que no duraría después de varios de esos ataques. Ahora, cuando sus insectos se dispersaron de miedo por el fuego y no obedecieron a Shikyou, su muerte fue solo cuestión de tiempo. Bastardos. Vuelve. Gritó el mago enojado, mirando a sus insectos dispersarse en diferentes direcciones. Los insectos venenosos siempre obedecen incondicionalmente al dueño, pero ante el miedo a la muerte, cualquier criatura intenta salvar su vida. No mostraste una sola gota de humanidad a tus subordinados, y al final incluso tus fieles insectos te traicionó, Mothan se inclinó hacia adelante, mirando al enemigo. No me enseñes magia. Los ojos del mago se pusieron rojos de ira. Ahora perdió por completo su arma principal. De hecho, si no lo fuera tan indiferentes a ellos, te protegerían, incluso sin tu orden, y sacrificarían sus vidas por el bien de quien los crió. Pero eres una persona tan podrida que incluso ellos no quieren protegerte. Mothan agitó fuertemente la espada de fuego. Shikyou fue arrojado hacia atrás. El correo en cadena le salvó la vida, pero apareció una gran grieta en él. Ciertamente no soportará un par de ataques. Así que tú. Shikyou se puso de pie, en este momento no había ninguno un insecto venenoso, y el gas venenoso que salió de su cuerpo claramente no fue suficiente para ahuyentar a los altamontes. Pero ahora no amenazaron su vida en absoluto, sino Mothan con sus dos luces del alma. Después de su renacimiento, el etéreo le dio a Mothan tremendos poderes ardientes. Bien, tal vez aquí eres más fuerte que yo, pero deberíamos salir fuera, te aplastaré. Shikyou se enderezó. Shikyou no continuó luchando contra Mothan en medio de una polvorienta tormenta de saltamontes. Una nube venenosa ocultó su silueta. Gastó todas sus fuerzas en liberar la nube venenosa y atraer a los insectos venenosos. Bajo el control del mago, los insectos se congregaron alrededor de él y lo agarraron del cuerpo, lo llevaron más allá del vórtice de una tormenta de polvo. Mothan estaba listo para que él intentara escapar. Pero todavía era un mago de alto nivel, y Mothan apenas puede detenerlo. Jeterka, no podemos dejarlo ir. Mothan se volvió hacia el etéreo ardiente. Fin. El etéreo ardiente nuevamente formó muchas plumas ardientes, y reforzándolas con su magia, permitió Mothan you persigue al enemigo. Estas fuerzas tuvieron un poderoso efecto explosivo, pero fueron demasiado breves para perseguir al enemigo. Si pudiera aplicar la magia de la sombra y la magia del espacio, lo alcanzaría de dos maneras. Mothan persiguió al comandante, pero se alejó de él y pronto salió del polvo. Tormentas donde la supresión del sonido se debilita notablemente. Ja, ja, ja. Te dejo perseguirme. Y ahora puedo aplastarte. Shikyou llegó a los límites exteriores de la tormenta de polvo, todavía había saltamontes, pero había muchos menos. El débil efecto de sonido no podía afectar el mundo espiritual de Shikyou, cuyo nivel de cultivo estaba en su apogeo. Magia. Pero el resto de los elementos del enemigo también estaban al más alto nivel, e incluso con un poderoso fuego espiritual de los tipos, Mothan no podía competir con él. Ahora eres inútil. Todos los que desobedezcan mis órdenes estarán muertos. Un torbellino de arena apareció de repente alrededor de Shikyou. Pequeños granos de arena se movieron a una velocidad increíble. Pequeños granos de arena penetraron en los cuerpos de los insectos venenosos que rodeaban al mago. Una niebla sangrienta se formó inmediatamente a su alrededor. Un tornado de arena destruyó todos los insectos en uno. Parado en la distancia, Mothan observó cómo el comandante mata personalmente a todos los insectos que crió. Este hombre ha perdido por mucho tiempo su apariencia humana. Capítulo 1229 ¿Perder el ventilador de Mo? ¿No querías matarme? Salven aquí. Shikyou se quedó afuera y gritó como un animal salvaje. Mothan no tenía prisa por salir. ¿No querías mostrar tu coraje? Te diré algo. Si no me matas hoy, toda la gente de este pueblo y de toda la ciudad se convertirán en un sacrificio para reponer el fruto de la tierra. ¿Vien héroe? Sal, mátame. ¿No es para santos como tú, la vida de muchas personas, más importante que la tuya? ¿No es eso lo que hace la gente como tú? Shikyou continuó gritando, ahogado por la risa. Parece que no entendiste. No me hago pasar por un héroe o un santo. Simplemente odio la escoria como tú, Mothan se paró al borde de la supresión de ruido. No podía salir. Si él sal, entonces seguramente morirá. Incluso el hecho de que Shikyou lo estuviera chantajeando con la vida de otras personas no provocó que se apresurara a salir. Si se le acerca, morirá en el primer minuto. Obviamente, el elemento tierra del enemigo también estaba en el nivel más alto. Un minuto heroico nunca se puede comparar con una larga vida. Si Angi o Zumen estuvieran aquí, habrían destruido a este sinvergüenza antes de que pudiera haber hecho algo. Al ver que Mothan está al borde de la interferencia de sonido y no va a ir hacia él, Shikyou casi estalla de ira. Si Mothan no funciona, entonces la batalla dentro de la tormenta de polvo será para él, Shikyou, un desperdicio de energía. Además, mató a todos los insectos venenosos con sus propias manos, y eso es lo mismo que privarse de la magia del veneno. Aún así, eres igual que yo. Escoria egoísta. Shikyou señaló enojado a Mothan. Hay diferencias entre nosotros. Soy egoísta, pero no lastimo a otras personas, a veces incluso salvo a alguien, y a veces pisoteo a algunos moralistas. Cálmate, no importa cómo desgarres la garganta, no saldré de aquí, en medio de esta tormenta, soy como Dios. Si quieres matarme, tendrás que entrar y pasar un par de rondas, voy a probar todo lo que a todos mis elementos contigo, respondió Mothan. Apretando los dientes, Shikyou partió para una tormenta de polvo, con la intención de matar a Mothan. ¿Cómo puede un joven con un temperamento fuerte y un fuerte sentido del deber y la justicia permanecer allí sin atreverse a salir? Shikyou pensó que si este Zanshiao estuviera parado frente a él, ciertamente se habría precipitado primero en la refriega. Shikyou estaba mirando a Mothan y de repente, como si recordara algo, se rió a carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! No te atrevas a salir conmigo, porque si sales, la gente encerrada en un refugio subterráneo estará condenada. ¿Quieres usar la fruta para salvar a estas personas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cambié de opinión. Si sales, te devolveré la energía del feto. Pero no me iré hasta que te quite la vida. Shikyou se rió a carcajadas, finalmente se le ocurrió una buena razón para Mothan. Mothan no apartó la vista del enemigo durante mucho tiempo y finalmente dijo. Bueno, tú y el cerdo. ¿Qué dijiste? Oficial Shao, el resto es tuyo. Si digo una palabra más a este montón de mierda, me sentiré enfermo, dijo Mothan en voz alta. Shikyou estaba entumecido por la sorpresa y comenzó a parecer inquieto. Una luz cegadora llenó todo el espacio alrededor. Doce alabardas tunderea descendieron del cielo, aterrizando alrededor de Shikyou. Rodeado por rayos, el oficial Shao apareció justo enfrente de Shikyou. Doce alabardas formó una barrera prohibida, bloqueando completamente un pedazo de tierra. Mirando las alabardas del trueno, Shikyou cambió de cara, esta fue la magia de más alto nivel, y además, doce trucos del castigo del rayo de la segunda etapa. Shikyou estaba rodeado por una magia de rayos tan feroz y destructiva que sintió un escalofrío que lo obstruía. Al darse la vuelta, vio que una mujer estaba parada junto a él. Fue el oficial Shao, quien controló este elemento del rayo. Toda la arrogancia de Shikyou se evaporó instantáneamente, como si se encontrara con un hombre mucho peor que él. K, comandante. Estaba tan asustado que ni siquiera se atrevió a mirar hacia arriba y mirarla a la cara. Sobre todo lamento haber sido demasiado blando con gente como tú. El oficial Shao miró fijamente al mago. Yo, todo lo que hice fue por el bien de la fortaleza. Estos funcionarios justos, no entendieron lo difícil que fue para nosotros. No entendieron por completo lo peligroso que era. Nuestra gente sacrificó sus vidas para expandir las fronteras y conquistar tierras de los monstruos. Y al final, nos enviaron a lugares aún más distantes, para que la gente continuara dando sus vidas y muriendo. Yo y mis subordinados, no queríamos morir, la voz de Shikyou tembló. Mo Fan salió de la tormenta de polvo y vio a Shikyou encerrado en una prohibición de rayos arrodillándose ante el oficial. Incluso para una persona tan malvada y cruel, había alguien a quien engatusar y elegir palabras delante de él. El oficial Shao parece ser una persona verdaderamente excepcional. Si todavía te consideras un militar, regala la cosa. Dijo el oficial con frialdad. Por favor, escúchame. Para los círculos gobernantes, siempre seremos solo carne de cañón y siempre enviarán a la gente a la muerte cruel en las garras de los monstruos. Pero construimos esta ciudad en medio del reino de los monstruos, la creamos nosotros mismos y la administramos nosotros mismos, entonces, ¿por qué no es nuestra? Continuó Shikyou. ¿Por qué? El oficial sonrió, somos personas, no monstruos de sangre fría y codiciosos, no somos demonios cuya naturaleza es matar. El número de criaturas peligrosas nos supera cientos o incluso miles de veces, y en estos lugares donde vivimos, viven los monstruos más poderosos y peligrosos. Pero todavía estamos vivos, no nos hemos convertido en escritura para estos monstruos. ¿Por qué? Morir en el vientre de un monstruo es nuestro destino. Y si usted, antes de ponerse este uniforme militar, no puede entender esto, entonces puede continuar sentado en silencio fuera de los muros de la ciudad, y nadie le pedirá que vaya y arriesgue su vida, nadie lo regañará por cobardía. Puedes seguir llevando una vida tranquila y silenciosa, y cuando los monstruos ataquen, pisarás con calma los cadáveres de los que se dieron cuenta de esto, pero si eliges el primero y no te importan todos los sacrificios que la gente hizo para crear esta ciudad, juro que lo haré todo para destruir tanto tu cuerpo como tu alma. Morirás con mucho mayor tormento del que temías. La voz del oficial Shao sonó como un trueno. Sus palabras golpearon no sólo al Bill Shikyou, con sus impulsos egoístas, sino que también hicieron eco en las cabezas del resto de los militares. Shikyou quería pervertir a todos los militares. Quería decirle al mundo que el camino que había trazado era el único camino en la parte occidental del país en el que el hombre podía sobrevivir. Pero esta ciudad, construida sobre los sufrimientos y las muertes de personas, ¿puede realmente resistir la invasión de monstruos? Moffan observó como los saltamontes mágicos murieron en una montaña ardiente, arrojándose al fuego. No buscaron la muerte por sí mismos, sino que trataron de encontrar un camino para la existencia de su especie. Tras sacrificar la vida de muchos de sus hermanos, finalmente encontraron a alguien que era inmune al fuego. Su familia comenzó a multiplicarse nuevamente, pero ahora derrotaron a la roca malvada de su tribu. Incluso estas criaturas entendieron el precio de sacrificarse por el bien de su especie, por el bien de su familia, y algunas personas están listas para matar a sus por el bien de los impulsos egoístas personales, y por el bien de su vida cómoda, están listos para construir un muro con los huesos de los demás, afortunadamente, esas personas eran minoría. Moffan creía que había muchas más personas como el oficial Xiao. Quienes no rechazan a una sola persona, no tienen miedo de luchar contra monstruos y no viven únicamente para sí mismos. Están listos para sacrificarse por el bienestar de su ciudad natal, país natal y toda la humanidad. Están listos para arder en la llama para renacer de nuevo. Moffan, toma esto, el oficial Xiao entregó el fruto de la tierra a Moffan. Había tanta energía en el feto que sería suficiente no sólo para mantener la barrera contra incendios del asentamiento de Anjiao, sino también para proteger a toda la ciudad de Tarim. Pero ni siquiera había una sombra de sonrisa en el rostro del oficial. Tendrán que renunciar a todo lo que han estado creando durante 10 años, y que todas las personas sean reubicadas en lugares más seguros. Los saltamontes mágicos ganaron, conquistaron este pedazo de tierra, y la gente se ve obligada a irse, hermana, Liman se acercó al oficial Xiao, tratando de calmarla. Ella sabía muy bien cuánto el oficial Xiao le dio a esta ciudad durante 10 años. Estoy bien. Lo más importante, la gente del asentamiento está viva. Debemos agradecer a sus dos amigos, el oficial Xiao no lanzó una lágrima, pero mantuvo los ojos en el asentamiento todo el tiempo. Sosteniendo el fruto de la tierra, Moffan se dirigió hacia el asentamiento. Pero de repente, una delgada capa de ondas de fuego apareció sobre el centro del asentamiento de Anjiao. El fuego comenzó a dispersarse en todas las direcciones y cubrir todo el asentamiento. La llama brillante del amanecer escarlata, como nupes sangrientas, era una vista magnífica. Como los primeros rayos del sol naciente, la llama de un amanecer rojo dispersó a oscuridad de una tormenta de polvo. La luz de los destellos de fuego se reflejó en los ojos de los militares y en la cara pálida del oficial Xiao. El calor suave eliminó la ansiedad y la ansiedad, lo principal es que todas las personas están vivas. Pasaron 10 años, pero ahora tienen muchos años por delante. Casi lo olvido. ¿Cómo lograste atraer a Shiqiao? El oficial Xiao se volvió hacia Liuzhuo. ¿Atraer? Parece que este tipo lo obligó a irse, respondió Liuzhuo. ¿Forzado? ¿Mofan solo? Pero no es Shiqiao un mago venenoso de alto nivel. Li-Man no creía en sus oídos. El oficial Xiao también estaba asombrado. ¿Entonces no fueron ellos quienes lo atrajeron? Mo-Fan se las arregló para romperlo. Mírala a los ojos. Quizás el mayor daño que sufrió no fue en absoluto por la terrible fuerza del oficial Xiao, sino por el hecho de que él, el comandante en jefe, fue golpeado por un mago de alto nivel. Si se estaba escondiendo en la polvorienta tormenta de saltamontes mágicos. ¿Es este el mismo Mo-Fan que se convirtió en el primero en competiciones internacionales? No es sorprendente que la cabeza lo aprecie tanto, de repente el oficial se dio cuenta de que el nombre de Mo-Fan es bastante raro y no lo había escuchado por primera vez. ¿Capítulo? ¿Cuál capítulo, sorprendido Li-Man? ¿Hay alguien más? Respondió el oficial. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1230. Un hombre difícil de tratar. Entre la gente del asentamiento de Anjiao, todo estaba tranquilo. Fue el único accidente feliz en una serie de desgracias. Es una pena que el gobierno haya decidido abandonar la construcción de la fortaleza de Tarim, algunos militares ya habían abandonado los muros. Fortalezas. Aunque Mo-Fan entendió que todos estos militares habían derramado mucha sangre aquí, esta decisión no fue justa. El número de saltamontes mágicos en la Tormenta de Polvo ya superó las expectativas de todas las personas. Estos monstruos eran diferentes de los demás, porque los saltamontes progresaban junto con las personas. Nadie podría haber imaginado que los saltamontes de la Tormenta de Polvo tienen un líder sabio. Entre los muertos, está buscando saltamontes recién nacidos. Si todos los monstruos pudieran hacer esto, la raza humana sería destruida. La gente comenzó a moverse de la fortaleza, ahora tendrán que ir a otras ciudades y pueblos, el resto de Mo-Fan estaba un poco preocupado. Él creía que si hubiera más personas como el oficial Shao, entonces la gente de Anjiao y otras aldeas estarían completamente a salvo. Mo-Fan no almacenó ilegalmente el fruto de la tierra, se lo entregó al oficial Shao. Mo-Fan no era codicioso frente a una persona tan desinteresada como ella. Sin embargo, durante la transferencia del feto, se produjo una situación que Mo-Fan no pudo controlar. La energía que Shikyou reponía con la ayuda de las víctimas de tantos de sus subordinados fue absorbida inadvertidamente por la perla acumulada. La perla acumulada parecía tener un interés especial en tan dudosa energía. Mo-Fan quería detenerla de esta acción, pero no pudo. Es bueno que el oficial Shao creyera que la energía que la fruta de la tierra reponía de manera tan brutal no debería haber quedado en él, y ella prometió pensar en otras formas de reponer energía. La perla acumulada se reponía un tercio, fue perfecto para Mo-Fan. La última vez que Mo-Fan aplicó la demonización, su cuerpo parecía estar vacío. En el futuro cercano no podrá usar el poder de la demonización, además, la corte santa le impuso una prohibición. Mo-Fan necesitaba compensar la perla financiada correctamente, de lo contrario, los miembros de la iglesia negra aparecerían de la nada o los Yiddish que lo odiaban llegarían a un enfrentamiento con él. Pero él mismo no tendrá una fuerza tal que pueda ser rechazada. Ahora Mo-Fan no temía que Yiddish dañara a Shin-Shia. Había jurado por su alma que no tocaría a Shin-Shia directa o indirectamente de ninguna manera. La segunda mitad del contrato es con el viejo Bao, si Yiddish no quiere ser condenado por milenios, entonces no romperá este juramento. ¿Pero Yiddish se calmará? Mo-Fan no lo creía. Si esta mujer recupera su fuerza, la primera persona que quiere destruir es Mo-Fan. Por supuesto después de todo, está Salan. Yiddish entiende que todo el mundo la está mirando ahora y no sería prudente usar métodos oscuros. Pero lo que hará Salan al minuto siguiente fue difícil de predecir. Mo-Fan tiró de sus garras en China, por lo que era bastante seguro aquí. Pero una vez que vayas al extranjero, esta serpiente le quitará la vida. Seguramente ella sabe que él no puede usar la demonización ahora, por lo que Salan era el mejor momento para cortar Mo-Fan. Anteriormente, la perla no estaba llena, pero aún así no puedes salir China, HMM, Mo-Fan miró la perla llena y sintió alegría. Ah, y no deberías usar la demonización. Mi poder ya ha hecho un gran avance. El hecho de que pude matar a Shikyo ya es un gran éxito. ¿Cuándo me convertiré en un mago de alto nivel? Entonces puedo ir incluso donde no tengo que mirar a los espíritus blancos y negros. Los espíritus blancos y negros que se llevan al reino de los muertos son los apodos que Mo-Fan le dio a Yiddish y Salan. El espíritu negro es Salan. Blanco, Yiddish. El nombre Mo-Fan estaba en la primera línea de su cuaderno de asesinatos. Enormes copos de nieve, como ropa suave, cubrió una pequeña choza en la superficie congelada del lago. El viento estalló a través de las ventanas y puertas. Las paredes de madera de la cabaña estaban cubiertas de escarcha. Toda la casa crujió, como si estuviera a punto de desmoronarse. Un viento frío golpeó la cara severa de una mujer. Levantó la cabeza y en un movimiento rápido arrancó el carámbano del techo. Y luego metí este carámbano en la rodilla de un hombre tendido en el suelo. Y Zicle atravesó la rótula, el hombre lanzó un grito desgarrador que se extendió sobre el lago helado. Obedeces a Lenjue, pero probablemente me conoces mal, ¿cómo te atreviste tú y tu maestro a confrontarme? Salan acercó la silla y se sentó sobre ella, con las piernas cruzadas. Su excelencia Salan, esto es un error. No sabía que ella estaba conectada contigo, realmente no lo sabía. Gritó el hombre, lágrimas y mocos mezclados, congelándose en su rostro. El hombre supuso que esto era sólo el comienzo del tormento, si la mujer parada frente a él no estaba contenta, entonces ella lo lastimaría. Veces peor que esto. Si quieres usarlo, entonces no me importa, sus asuntos no me conciernen. Pero es ilegal usar mi nombre para hacer algo, no puedo perdonar. Cuántas personas en todo el mundo me adoran, y casi rompiste mi autoridad, que siempre he buscado en China. Habla, di todo lo que sabes. De lo contrario, le pediré a Lenjue que recoja su cadáver, la mujer sacó una lima de uñas y comenzó a afilar sus uñas con una mirada indiferente. Realmente no sé, Lenjue no me dijo nada. Su excelencia Salan, realmente no estamos a propósito, sólo queríamos tomar el control de Yiddish y el Partenón, el hombre lloró sollozando. Duques, ¿crees que tales bajas pueden controlar ya voy? Sí, si ella quisiera que murieras, hubieras muerto hace mucho tiempo. Salan pisó la punta de un carámbano que sobresalía de la rodilla de un hombre. Su excelencia Salan, no me mate, déjeme ir. Sólo actué por orden, pero no queríamos sustituirlo con Lenjue, el hombre se sacudió de dolor. Si Lenjue me trae lo que tomó en el Templo de la Libertad, entonces yo puedo perdonar su vida sin valor, la mujer continuó pisoteando el carámbano. La rodilla del hombre estaba aplastada, no quería quedarse en esta choza y gateó, como si pensara que esta mujer aterradora podría lamento su decisión. Dejando un rastro sangriento en el lago helado, el hombre se arrastró más y más. Salan permaneció en la cabaña, no había nadie allí, pero ella habló. ¿Qué piensas? Creo que Lenjue realmente quería tomar el Partenón bajo control, una voz extraña provenía de un rincón oscuro. El hombre que estaba en la cabaña antes ni siquiera notó la existencia de esta silueta delgada apenas perceptible en la esquina. «Eres demasiado solo razonamiento dale valor a Lenjue, todavía no se atreve a hacerlo», dijo Salan. «¿Quieres decir que alguien está detrás de Lenjue?» «Lenjue, un cardenal en rojo que puede darle instrucciones», el hombre se detuvo ante esta frase, pero luego de repente dijo, «¿Es realmente el Papa?» Salan guardó silencio, dibujando algo. Luego con una uña en el piso congelado. «¿Pero por qué el Papa necesita esto?» Ya que se dio cuenta de que no podía controlarnos. Me dio el nombre de Salan, pero también santificó a la niña. «La gente me adora», y Yeshinshia reconoció sus intenciones. «¿Papá no pensó que el Yiddish resucitaría?» «Sí, pero es bueno que ella haya resucitado, la dejaré como el plato más delicioso». «Entonces, papá, decidió confrontarte, ya tengo dos piedras del cardenal, no temo el sangriento contrato de piedra. Quiero que vea que soy el sucesor más adecuado en su lugar», dijo Salan. «¿Pero el Papa ya ha elegido un sucesor, no?» «Pf., el sucesor piensa que el Papa vivirá sólo un año. Incluso si estuviera en la tumba, el sucesor ya se había apoderado firmemente de la piedra sangrienta del Papa, no quiere dejar que otros tomen su lugar. Sólo necesita eliminar a las personas peligrosas para él», dijo Salan. «¿Y qué debemos hacer?» «El Papa ha estado sentado en su lugar durante mucho tiempo debido a mérito brillante en el pasado, pero la gente lo olvida, pero es difícil olvidar terribles eventos», dijo Salan con frialdad. «Para derrocar al Papa, debes tener cuidado. Él puede abrirse», dijo Salan pacientemente. «Es cierto que en su discurso ella reconoció una conexión contigo, pero también te llamó su enemigo jurado», dijo el hombre en las sombras. «Eso espero». «Primero me dijiste que la cuidara, pero creo digo que hay quienes pueden hacer lo mejor que yo», dijo el hombre. «No me importa su vida y muerte, sólo cumplo con el acuerdo de protegerla hasta los 20 años. Y luego te ordenaré que la mates», dijo Salan con frialdad. «No puedo hacer esto». «Entonces me mataré ella pero ahora no necesito hacer esto, es mejor si es un obstáculo para el Yiddish». «¿Y qué hay de ese chico demonizado?» «Maldita sea. Habrá una oportunidad, destruyalo». «Ah, hay personas que son difíciles de manejar». Después de escuchar las palabras de un hombre que permaneció en en las sombras, Salan estaba desconcertada. La vida y la muerte de las personas estaba en sus manos. ¿Por qué Moffan aún no está en la lista de los muertos? Quizás porque antes tenía innumerables formas de tratar con Moffan. Pero el tiempo pasó y lidiar con eso se volvió cada vez más difícil. «La fuerza de este chico hace un gran avance, conociéndolo la próxima vez, ni siquiera sabes lo fuerte que será», dijo Salan. «Es decir, antes de que se convierta en un mago del más alto nivel, debes eliminarlo», dijo el hombre. «Nos Chef, volvió a un montón de ramas, dependiendo lo fuerte que necesitas, siquiera quiere tratarse». «Nos Chef, ho 부분이 mal miedo. »